Muy buenas tardes, muy buenas tardes, existen en mi cabeza todavía estas tardes, muy buenas noches a todas las personas que están con nosotros acompañándonos para esta plática nocturna. En esta conversación, en este diálogo que tendremos esta noche, nosotros haremos tres cosas. Entenderemos primero qué es Bitcoin como una forma de tecnología, como una forma de dinero intercambiable y como un vehículo de inversión. Entenderemos también cuáles son las diferentes maneras de invertir en este tipo de producto, así como haremos un repaso histórico sobre la historia del dinero y la historia de la economía. Quiero agradecerle a las personas que se están conectando con nosotros. Estamos ya en vivo tanto en Facebook como en YouTube y voy saludando a algunas de las personas. Muchas gracias a Mariana Franco, a Juana que nos dicen que se apuren. Ya se cortó el pelo un poquito, más o menos, no tanto. Temazo para esta noche pide Víctor Freire. Sandra Cervantes dice, Bitcoin es un fraude. Vamos a hablar sobre también una de las subdivisiones o de las formas alternas que existen en las criptodivisas. Existen 7500 de ellas. Bitcoin representa el 60% de la capitalización del mercado actualmente, pero existen muchas otras criptomonedas o criptodivisas que efectivamente son un fraude y las vamos a explicar por qué. ¿Por qué lo dice Sandra? Y Sandra contesta, porque me invitaron a una plática de Bitcoin. Bueno, tal cual. Son de las ideas y de las opiniones que se están teniendo. A ver, los expertos expliquen, que vamos a estar explicando. Muchas gracias a las personas que nos envían sus apoyos económicos desde tan temprana iniciación. Tenemos a Víctor Gatell, que está esperando la conferencia. Muchas gracias. Jaime Valencia Moreno dice, Banco Santander quebrado en España. Eso significa una serie de eventos que va a afectar al sistema financiero mundial. Liquidez en tus manos debes tener en estos tiempos de volatilidad. Eso es muy cierto, lo que dice Jaime Valencia Moreno. Existen cambios sistémicos en el mundo de las finanzas y de la economía, en donde primero y principalmente hay menos confianza en los sistemas tradicionales de producción de dinero y de redistribución de las actividades económicas mediante los impuestos, como de las formas en las que se regula la economía, la producción ante existir mayores riesgos y mayor desconfianza de la gente, de los mexicanos que tenemos hacia las elecciones de Donald Trump, de los europeos que tienen hacia Brexit, dentro del mundo hacia la manipulación del yuan chino o de las divisas de países en Rusia, en Argentina, en Nigeria, en Brasil, en países emergentes pero cuya economía es bastante volátil, se requiere tener un conocimiento de lo que yo menciono como conocimiento histórico e inmutable. Lo que vamos a aprender o lo que vamos a escuchar esta noche no son recomendaciones directas. Como en la segunda parte de esta plática voy a explicar por qué es indeseable que yo, como un experto, como alguien que ha creado varias criptomonedas, varias criptodivisas, les dé una recomendación inmediatamente y que les diga ahora les recomiendo invertir en Eternity, en BitNation, en Ethereum, en Litecoin o en Dash. ¿Por qué esto es peligroso? No solamente para mí, porque pudiera acabar en la cárcel, pero para usted y porque no debería escuchar este tipo de información. Vamos a hablar de esto. Hacen faltas cosas, hace falta cosas nuevas de aprender, dice Julio. El Foc Martínez dice, ¿quién almacena ese dinero y cómo lo respalda? Se basa en lo que se llama Sound Money, que vamos a estar explicando. Es oro, es plata. Más que oro, más que plata, velo como una piedra digital. Una piedra que dejas un mensaje, unas transacciones y se quedan ahí para siempre. Es una buena definición la que da Víctor Freire. Ya estamos listos con los vinitos, ya les pusieron sus manos arriba. Aster Rothschild ya invirtió en Bitcoin, esta familia histórica. Hoy no hay tuna verde, pero, túnica verde, pero sí hay formas de empezar este programa. Entonces, para entender la primera cosa esencial que nosotros tenemos que entender es que Bitcoin es una tecnología, una herramienta que facilita la transacción de valores. Hay problemas. ¿Qué es un valor? ¿Qué es una transacción? Y cómo estos dos conceptos han evolucionado desde la prehistoria, desde antes que tuviésemos anotaciones escritas o gráficas, hasta la modernidad. Entonces, para entender Bitcoin y entender otro sistema que vamos a estar platicando hoy, llamado RFDI, que son Radio Frequency ID y NFS, que es Near Field Communications. Necesitamos irnos a la prehistoria y entender qué era el dinero hace 4,000 años y cómo fue evolucionando a través de los tiempos hasta llegar a la comodización o a la tokenización de todos los bienes y todos los servicios. Cuando nosotros lleguemos a entender esta parte, entenderemos cómo el valor individual de cada profesión, de cada trabajo, de cada herramienta, de cada lo que decimos task en inglés, es posible tokenizar y aumentar exponencialmente su valor cuando éste, mediante un network distribuido, pueda identificar cuáles son las necesidades específicas de cada individuo. El Bitcoin, más allá de tener definiciones políticas, económicas, macroeconómicas, etcétera, representa la oportunidad de crear nuevos sistemas financieros, económicos, de negocios, que vayan a permitir a todas las personas e individuos experimentar individualmente para crear y ser partícipe, co-crear nuevos y alternos sistemas de orden mundial, no unilaterales, no únicos, como los 100 bancos centrales que existen en el mundo. Existe el Banco Central Europeo, existe la FED de Estados Unidos, existe el Banco de Inglaterra, del país Inglaterra, y solamente estos regulan la producción de dinero y los métodos de intercambio entre ellos. Por eso es que existen dos cosas, lo primero que llamamos business cycles, o sea, ¿cuáles son la razón en las que a través de la humanidad el mundo y las finanzas suben? Es un periodo de crecimiento, de innovación, de emprendedurismo, y caen. Hay recesión, hay una crisis económica, no nos podemos levantar. Estos ciclos tienen explicaciones, se llaman, en inglés los llamamos, business cycle theories. ¿Por qué es que la economía tiene tasas y periodos de volatilidad? ¿Cómo es que la inflación afecta nuestra capacidad de compra? ¿Y de qué manera es que múltiples sistemas generarán mayor estabilidad por competencia financiera? Veremos la parte macro, la historia, y al final explicaré cuándo, por qué, de qué manera se recomienda o daré herramientas para que usted pueda tomar una decisión sobre qué invertir. ¿Debería invertir en Bitcoin? ¿Cuánto dinero? ¿Cuál es mi tasa de riesgo? ¿Cuál es la finalidad de invertir en esta tecnología? Etcétera, etcétera. Entonces, pues vámonos ahora, vámonos fuerte. Antes que el ser humano desarrollara la posibilidad de crear división del trabajo y especialización en la producción de ciertos bienes y servicios, se fueron inventando ciertas tecnologías. Estas tecnologías son herramientas prácticas que generaron un sinfín, un arcoiris de posibilidades alternas para crear nuevos mercados. Las primeras tecnologías que se inventaron 3.000, 4.000, 5.000 años atrás son el fuego, la rueda, la agricultura, pero también el dinero. Y el dinero, antes de que existiera como una forma simbólica, como una unidad que se pudiera dividir, existía como un intercambio de valores o de servicios. Habían personas que tenían un producto, una comodidad, por lo general agricultora, como una manzana, una pera, una vaca, una planta, lo que hoy en día llamaríamos una pluma. Y esta pluma y estas bananas las intercambiaban por un servicio, una profesión que una persona tuviera. Píntame la casa, cántame las mañanitas, ayúdame a crear una habitación, por favor, instálame estos productos, lleva mi ganado, las vacas de un lugar al otro, cuídamelas. El primer proceso histórico de intercambio de valores se dio cuando dos personas o más se dieron cuenta que cuando se dividía el trabajo y cuando uno podía especializarse en algún área que ellos conocieran más y tuvieran el mayor interés en desarrollarse, estos pudieran, estos pudieran intercambiar en lo que llamamos el sistema antiguo de trueque. El trueque fue el primer mecanismo en el que no existía dinero per se, no existía una unidad per se, no podía ser divisible, no podía ser no replicable, tenía baja durabilidad, no podía ser portable, era muy complicado mandar un ganado de vacas del norte de México al sur de México, viajar de Tijuana hasta Chiapas, era muy complicado, la vaca se moría, la vaca se enfermaba, la vaca se la robaban, entonces el valor per se se eliminaba, no podía ser transportable, tampoco se podía dividir cuando matábamos una vaca que pasa, o sea si yo tengo 17 peras y te las quiero, si yo necesito 5 manzanas y yo lo traslado las manzanas hacia la vaca, ¿cómo es que hago la transacción? Si la vaca cuesta más que las 5 manzanas, te pido una quinta parte de la vaca, pero cuando le abres a la vaca, pues la vaca se muere, empieza a sangrar, entonces todos estos problemas de cómo transferir el valor son los que soluciona principalmente Bitcoin, Bitcoin se le llama la economía del valor y el internet del valor, y esto es muy, muy, muy importante, porque cuando nosotros establecemos que ciertas cosas pueden tener valor, la pregunta natural es ¿quién le da ese valor y qué le da ese valor? ¿quién le da ese valor? Elimina la concepción, no histórica, pero que existió durante los últimos 400, 500 años, en donde las ciudades y los gremios eran los que producían el valor, las ciudades emitían notas bancarizadas, que hoy en día llamamos billetes, para emitir y decir, estas 500 vacas valen 2 mil pesos y emitían un billete de 2 mil pesos, estas 17 manzanas, estas 17 manzanas tienen un valor de 500 pesos y emitían un billete de 500 pesos y los plátanos, en lugar de decir, yo tengo 28 plátanos, decían, esos 28 plátanos tienen un valor de 100 pesos y emitían billetes y monedas con su respectivo valor, eran los gobiernos y las asociaciones de gremio, que únicamente emitían dinero para que las personas pudieran intercambiar, con bitcoin se resuelve lo que se llama el problema de coordinación de los mercados, existen mercados de valores que pueden ser productos, que pueden ser bolsas de productos, pueden ser servicios y todos están distribuidos y dispersos a través del mundo en diferentes locaciones, que participan y son necesitadas a diferentes horas, la imposibilidad de centralizar ese conocimiento y de entender cómo es que diferentes mercados se utilizan, se venden, se transaccionan, se comercializa lo que es necesitado en cierto momento, en Canadá, las cataratas del Niágara emiten electricidad, pero son necesarias en un periodo que no es de las 12 de la noche a las 7 de la mañana porque la gente está dormida, entonces esa electricidad se necesita almacenar y se necesita vender, comercializar a otras partes del mundo o a otras locaciones en donde pueda ser eficientemente utilizada, bitcoin como este network y este protocolo de valor permite identificar en dónde están las ineficacias, las faltas, las necesidades y hacer un proceso de matcheo con aquellas organizaciones, corporaciones, individuos, casas que necesitan ciertos recursos y dárselos, proveérselos de una manera rápida y eficiente en la antigüedad nosotros entiendemos que el dinero tenía ciertas características estas características fueron evolucionando a través de la historia la imposibilidad de crear bitcoins o criptomonedas antiguas se da hasta 1973, 73, 76, 1988, 2008 cuando se creó bitcoin la imposibilidad de esto era tanto técnica como mental era técnica porque hasta 1973, 76 la producción de cualquier producto tecnológico, de cualquier startup, de cualquier invención tecnológica estaba centralizada tan solo en un puñado de industrias, IBM, los antecesores de Microsoft, los antecesores de Apple, los antecesores de Dell tan solo un puñado de corporaciones transnacionales podían tener acceso a la creación de nuevos productos nuevos productos tecnológicos, nuevos productos tecnológicos en 1976 un grupo de científicos del MIT llamado Diffie, Hellman, crearon la descentralización y la distribución de poder de posibilitar que los mecanismos de encriptación para crear cualquier producto ya no sea solo en las manos de estos 5 o 10 corporaciones estadounidenses y que ya no sean 5 o 10 sino que al ser open source se generen 200, 500, 10 mil, 100 mil, millones y todas las personas del mundo sin importar su nacionalidad, característica, nivel socioeconómico, nivel sociocultural, si son académicos, si están aprobadas por un gobierno pueda empezar a crear dinero, dinero como una forma de tecnología Diffie, Hellman, creó una llave de transacciones simétrica, asimétrica no voy a entrar en detalles, pero se refiere a la posibilidad de que cualquier persona puede empezar a innovar pueda empezar a crear nuevas ideas cuando nos saltamos del 73 y nos vamos hasta mil novecientos mil novecientos noventa y cuatro aterrizamos en lo que se llaman The Cypher Wars Las Guerras Cypher de Phil Zimmerman y lo que sucedió es que el creador de lo que se llama PGP Pretty Good Privacy que es los mecanismos de encriptación que hoy utilizamos en Gmail o sea, si yo le envío un correo electrónico a Guillermo Mascarenas y le digo, oye mi Guillermo, porfas, hazme un paro mañana que nos vamos a ir a correr mándame unos zapatos y unos calcetines y también me llevas doscientos pesos ¿en qué carro me vas a recoger? ¿en el amarillo o en el azul? cuando yo le mando el correo a Guillermo que asegura a Guillermo que fui yo el que se lo envié y no fue un robot el que se lo envió no fue mi hermana que está jodiendo que me pudiera intentar joder o hacer la vida imposible el que me lo mandó o que no fuera una persona alterna un gobierno, una corporación un grupo de advertisement que está mandando estos correos el Diffie-Hellman es lo que permite que las personas se intercomuniquen en la mayoría de los servicios hay otros mecanismos que se llaman end-to-end que son famosos en Whatsapp, en Telegram, en Signal eventualmente en Facebook Messenger, etc. pero de los primeros mecanismos de posibilitar de que la información pueda ser transmitida de punto A a punto B asegurando y sabiendo que es Julio Alejandro el que se comunica con Jacobo Ramos que es Julio Alejandro el que se comunica con Juguetes que soy yo con Arturo y que soy yo con Ana y yo con Ángel y yo con Emilia, etc. es gracias a estos mecanismos de PGP y de Diffie-Hellman de 1973 y en 1994 el gobierno de los Estados Unidos entendió la tremenda increíble posibilidad que esto representaba esto significa que cualquier persona tendrá la capacidad capacidad de crear de construir de elaborar usted puede pensar que en el siglo XIX no se podía crear y construir y elaborar cosas de la misma manera no tecnológicamente tecnológicamente en el después de la posguerra perdón en los periodos que van desde los años 20 hasta los años 90 el gobierno de Estados Unidos prohibió la creación de diferentes productos y startups tecnológicas porque atentaban a la seguridad nacional entonces se tomaba la criptografía la encriptación la ciencia de esconder cierta información para que lo que yo mando de aquí y lo que usted manda de acá sea intacto estos procesos de encriptación dijeron que eran municiones armamentales es correcto el gobierno de Estados Unidos en los años 90 en el caso de Phil Zimmerman estableció que solamente los ciudadanos estadounidenses dentro del territorio de Estados Unidos utilizando los corporativos y empresas que operan dentro de la jurisdicción de Estados Unidos tenían la posibilidad de crear ciertos productos con la autorización del gobierno y en esta guerra de los cifers esta guerra de cifers los métodos la creación la innovación del PGP fue lo que generó que el gobierno de Estados Unidos no recuerdo si era la CIA o la DEA o uno de estos departamentos de seguridad nacional fueran a la casa de este inventor de este matemático físico identificaron y vieran en donde es que tú tienes esta innovación de encriptación esa es la parte del bit del bitcoin de cripto de criptomonedas como es que como es que sacaste estos bits como es que sacaste estos criptos y así amenazarlo con cárcel si es que él hiciera del conocimiento que él generó como un estadounidense del dominio público y popular entonces esto lo que hizo tramposa e ingeniosamente lo imprimió como un libro lo imprimió como un libro y le mandó este libro a sus amigos de Europa y sus amigos de Europa lo distribuyeron hacia el mundo lo mandaron a África lo mandaron a América Latina lo mandaron a Asia lo mandaron al Medio Oriente lo mandaron a Australia a todas partes porque era ilegal de acuerdo del gobierno de Estados Unidos el pasarle mecanismos de encriptación a ciudadanos o gobiernos enemigos el gobierno de Rusia y el gobierno de China principalmente entonces cuando se generó la idea que un bit y un cripto pudiese ser utilizado por cualquier persona sin importar su nacionalidad su profesión etc el gobierno de Estados Unidos lo metió lo paró dijo esto no puede ser porque si usted recuerda con la máquina del enigma creada por Alan Turing en la segunda guerra mundial los métodos de descifrar de desencriptar la criptografía de los barcos navales y de las posiciones de los enemigos era clave para ganar la segunda guerra mundial y la guerra contra los alemanes y la guerra fría contra los soviéticos por eso el gobierno de Estados Unidos se oponía a que los mecanismos de encriptación pudiesen ser utilizados por el pueblo por los individuos por las pequeñas y medianas empresas que hoy llamamos startups el gobierno de Estados Unidos al verlo como una amenaza lo intenta parar y este grupo de personas llamados los cypherpunks los con PH de San Francisco dijeron nosotros vamos a permitir que por primera vez la información que nosotros tenemos sea privada y eliminaremos el middleman eliminaremos el contractor o el que está a la mitad identificando y por lo tanto leyendo reportando viendo quién está haciendo cosas malas viendo quién está leyendo cosas malas viendo quién se está comunicando con cosas malas los eliminan esta fue la primera parte técnica que dio oportunidad para la creación de lo que dividiremos como bitcoin bit como una forma de uno cero uno cero ajá matemáticas coin que es la parte económica cripto que es la parte matemática y currency o divisas que es la parte económica aquí no sé si dije económica y económica aquí pero bueno usted me entendiendo voy a respondo algunas de las preguntas y vamos para acá interesante charla pero quién dices que inventó enigma enigma machine vamos a ver enigma fue patentada en 1918 por la empresa alemana schrebus ritter cofundada por artur schrebus es lo que establece aquí posteriormente dice la lectura de información que contenían los mensajes supuestamente protegidos es considerada como una de las causas de haber podido concluir la segunda guerra mundial es lo que se establece aquí vamos a ver déjeme voy por más preguntas o sea que los cypherpunks fueron los padres del servicio peer to peer sí 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 no y sí los cypherpunks con ph cuando se le pone una b es un movimiento literario de narrativa de poesía de libros de bibliotecas que busque creaban un mundo distinto en el que en estos mundos distintos existieran muchas criptomonedas y muchos mecanismos de intercambio de valor de producción y de economía el ph lo que se llama los cypherpunks es fueron los creadores de las primeras criptomonedas desde los años 80 hasta los años hasta la segunda parte de los años 90 una vez comprado los bitcoins no hay que dejarlos en el exchange sino bajarlos una cartera electrónica en tu teléfono móvil o una cartera física es correcto es correcto es correcto todavía no hemos llegado a la parte de qué es lo que le da el valor a bitcoin y cómo es cuando ya dije que se eliminó el middleman esto qué significa de manera práctica en bitcoin entonces vámonos para allá cuando se permitió el intercambio de la información el siguiente paso fue intercambio de las finanzas del dinero déjenme lo vuelvo a decir porque creo que no no sé si salió muy lógico muy natural muy etcétera el internet proveó la posibilidad que todas las personas bajo cualquier característica pueda publicar e intercambiar cualquier tipo de información hay ciertas plataformas que facilitan y son una interfase para que nosotros nos comuniquemos información las redes sociales actualmente lo que nosotros tenemos es una interfase que permite comunicarnos con Víctor Freire con Juguetes con Francisco con Ana con Teddy Ortiz con Iraque etcétera y nos permite hacer este intercambio lo que importa o o o el siguiente paso era descentralizar no solamente la información sino las finanzas y las finanzas se hicieron mediante una serie tremenda interminable de de intentos de intercambios y de formas alternas para crear nuevos sistemas quiero leerles algunos aquí no los puedo ahora sí que lo tuve bastante rápido pero bueno les voy platicando de cuáles fueron los orígenes las criptomonedas anteriores a Bitcoin datan desde 1985 hay tres grandes tres importantes en 1985 un científico estadounidense David Chaum Chaum creó lo que se llama Digi Cash ajá y lo que Digi Cash establecía era tratar de crear dinero electrónico que funcionara que operara alternativamente a las monedas nacionales o locales el dólar estadounidense el yuan el euro la libre esterlina etcétera etcétera fracasó pero diez años después otro científico del cual no se le conoce mucho llamado Wei Dai como hay Wei pero con I latina en lugar de griega creó en 1998 lo que se llama B Money B de burro slash money y este es el antepasado del Bitcoin moderno Nick Sabo en 1998 el creador de los smart contracts actuales americano húngaro creó lo que se llama Bit gold como bitcoin en lugar del coin gold que es oro bit gold que era una manera de almacenar otro tipo de valor comercial y financiero otro instrumento de valor financiero que es el oro pero almacenarlo y permitir la comercialización y la venta la custodia de este material de manera abierta para las masas sin que solamente un grupo reducido de personas pudiese concentrar el oro que se vende en ciertas en ciertos lugares para comprar oro así nacieron estos criptoproyectos quiero darles aquí algunos de los ejemplos déjenme ver si puedo si puedo conectarme aquí con ustedes para ejemplificar y para que podamos ir leyendo los criptoproyectos antiguos y cuando entendamos por qué fracasaron estos criptoproyectos antiguos veremos por qué es deseable o no es deseable que usted invierta en bitcoin o no con qué riesgos con qué conocimiento cuál es su experiencia ya tiene carteras ya tiene portafolios no tiene ni carteras ni portafolios entonces vamos a ver cuáles son las posibilidades y las necesidades de crear esto deme un minutito aquí nada más para que me conecte con StreamYard y le vaya enseñando este 8 IG ST M 3 y le vaya enseñando estos métodos que son importantes porque una de las razones no quiero confundirlo no quiero confundirlo entonces deme un minuto para decir esto le iba ok ok esto por cierto fue una una serie de conferencias que di en la universidad de Tallinn en Estonia en donde explico cuáles son las criptomonedas cuál es su origen cuál es su forma de inversión y todo esto entonces cuando le digo ciertas cosas así como blockchain es un sistema económico y usted dice bueno puede que sí puede que no no estoy seguro es porque ya hicimos mucha investigación aquí está todo lo que le digo utilizamos el método de Turin que es una forma deconstructivista o sea la democracia por así decirlo la democracia la partimos demo qué significa demo a través de la historia del tiempo demo significaba en la Grecia pueblo en la edad media otra cosa en el renacimiento otra cosa en la ilustración otra cosa y modernamente nosotros entendemos la demo de democracia de cierta manera y la otra parte la cracia nosotros la identificamos como otro sistema o forma de gobierno a través de la historia entonces deconstruimos una palabra como democracia para ver cuál es la interpretación que se tiene piense de la palabra pedofilia pedo significa niño y filia significa amor al niño a través de la de la historia de la antigüedad los griegos veían la pedofilia como una cosa positiva deseable o tolerable pero el significado de esta palabra evolucionó a través del tiempo cuando usted entiende cómo es que la cripto el dinero digital o las formas alternativas de dinero han existido a través de la historia nosotros podemos entender no solamente cuáles son las mejores formas de invertir actualmente sino tenemos mecanismos de predicción o de anticipación del futuro mucho más actual por ejemplo Víctor Gatell que le agradezco por todas estas cooperaciones y la comunicación que nosotros tenemos electrónicamente me pregunta muy seguido ¿es posible crear una criptodivisa una criptomoneda para una comunidad cultural o étnica nacional? y la respuesta si nosotros entendemos la historia de estos movimientos de dinero alterno dinero etcétera es que durante los últimos 40 o 50 años han habido múltiples experimentos pero todos han fracasado o sea el tener una criptomoneda o un bitcoin para México que sea utilizado por los mexicanos ha fracasado las criptomonedas que son creadas por influencers o sea aquí mi papá empieza a promoverla yo la codifico la vendemos casi siempre fracasan y las criptomonedas culturales o perdón industriales que sea para la industria de los pintores o de los artistas de los músicos de los bares de los restaurantes también han fracasado por varias razones las étnicas culturales casi siempre porque la ideología de bitcoin va en contra de la existencia de criptomonedas étnicas o religiosas o feministas o lo que llamamos critical theory por eso es importante entender cuáles son los antepasados pero bueno déjenme vámonos aquí de nuevo déjenme lo pongo acá bien muchas gracias gracias por sus likes vamos a ver los criptoproyectos antiguos digicash como se los mencioné actualmente me dicen que vos tan maronil Julio Alejandro muchas gracias muchas gracias por sus ideas querido Esteban Gil hasta éfebos y sobrinos tenían los griegos perdón bueno aquí vamos a estar seguimos platicando con digicash digicash se creó para hacer al big brother obsoleto véalo usted léalo usted déjame se lo pongo en pantalla completo creado en 1985 por David Shum es una es un sistema de seguridad sin identificación es un sistema que permite que las transacciones sean privadas automatizadas ocultas y anónimas para el sistema de surveillance internacional que solamente las personas que están involucradas en la transacción conozcan de esto mismo el siguiente papel paper de P-Money Die lo dice de manera clara las criptomonedas fueron creadas por leo o traduzco estoy fascinado por la criptoanarquía de Tim May no como las comunidades tradicionalmente asociadas a la palabra anarquía aquí se refiere al anarco comunismo anarco fascismo anarquismo negro black block y todas las gentes cochinas así aquí está hablando de criptoanarquía y anarcocapitalismo que son formas avanzadas de libre mercado capitalista en la criptoanarquía y lea la parte que está subrayada la parte de azul el gobierno no es solamente temporalmente destruido pero permanentemente prohibido y permanentemente innecesario es una comunidad en donde la amenaza de violencia es impotente porque la violencia es imposible y la violencia es imposible porque sus participantes no pueden ser linkeados a sus nombres verdaderos o a sus locaciones físicas este es el papel de la segunda criptomoneda más importante este es el tercero Nick Savos en el que su padre vivió en un régimen comunista en Hungría y él emigró hacia los Estados Unidos escapando del comunismo o del socialismo pues hace mucho tiempo se me vino la idea de Bitgold el problema en resumen es que el sistema monetario depende actualmente en la confianza en una tercera en una third party que es lo que les menciono de que es una organización institución corporativo central que permite las transacciones de algún lado al otro los episodios de inflación e hiperinflación durante el siglo 20 demuestra que esto no es la forma ideal de hacer las cosas en este sentido explica y refleja los problemas y las necesidades que tuvieron los regímenes comunistas primero de manipular el dinero de manipular la producción la creación de las divisas o del dinero y segundo e igualmente trágico e importante la inflación o sea el gobierno tiene tres maneras de subventar o subventar sus programas sociales la educación gratuita que el el NHS o la la salud la salud pública los las cárceles los roads las ambulancias todo lo que el gobierno hace se necesita dinero para esto y hay de tres formas simples endeudas ahorita y pides deuda exterior y dices que en cinco años en diez años en veinte años emites bonos para que los inversores internacionales o locales los compren y tú les prometes que les vas a pagar en esos veinte años segundo aumentas impuestos pero la gente no quiere que les aumentes impuestos entonces están más felices con que endeudes a sus hijos y a sus nietos que ellos por huevones paguen lo que les corresponde o tercero mucho más interesante y mucho más importante aumentan el costo de producción de las cosas mediante la inflación entonces el que trabajaba cuarenta horas haciendo automóviles podía comprar veinte cosas de la canasta pública pero cuando creas inflación artificialmente por la producción de dinero lo que se llama quantitative easing en esta tercera parte la persona que trabaja las cuarenta horas ya no puede comprar veinte cosas de la canasta básica ya no más puede comprar dieciocho diecisiete dieciséis el trabajo es lo mismo son cuarenta horas a la semana que trabaja pero ya le cuesta menos cosas así es como el gobierno le roba a los ciudadanos mediante deuda mediante inflación o mediante impuestos como las impuestos la gente no los quiere pagar se hacen pendejos y crean inflación y también crean deuda externa son las maneras y por lo que Nick Savos establece y ve como su papá le robaban el dinero con los impuestos creaban mecanismos de inflación que trabajaba cuarenta horas pero cada vez le rendía menos el dinero y pedían deuda que luego no pagaban entraban en bancarrota y ya y pedían apoyo extranjero o iban a rogarles a los inversores como Nick Savos sufrió estas formas de economía mixta de socialismo de cualquier socialismo como lo quiera llamar por eso inventó Bitgold evidentemente todas estas personas son libertarias anarcocapitalistas cripto anarquistas etcétera y la necesidad de tener dinero alternativo aquí por ejemplo está la forma en la que expliqué que era la cripto anarquía y la anarquía como una forma de eliminar la atribución la mediante herramientas de anonimización que en este caso es la criptografía y la encriptación bueno vámonos entonces para seguir viendo un poquito más de cómo es por qué esto impacta en sus decisiones y ahora quiero resolverle ahora ya quiero resolver la pregunta de debería o no invertir en Bitcoin hay varios hay varios respuestas cuando la gente me viene yo como consultor experto consultor etcétera de este tipo de tecnologías vienen y dicen Alejandro véndeme Bitcoin y yo digo cuánto quieres y luego me dicen debería invertir en Bitcoin a lo que yo siempre identifico y le realizo esta pregunta y le realizo la pregunta a usted si tiene está pensando en invertir en Bitcoin o en alguna criptomoneda pregunta usted ¿por qué quiere invertir en Bitcoin? ve a Bitcoin como un vehículo de inversión en donde le mete 10 mil pesos y espera que se vuelvan 15 mil 20 mil o 30 mil en un mes o en un año o sea la ganancia el profit es su principal motivación o usted ve a Bitcoin como la puerta para entender un futuro de la tecnología de la innovación y de las finanzas que necesita usted entrar aprender participar con la idea en un futuro que usted cree otros tipos de Bitcoins son dos cosas distintas son dos cosas totalmente distintas ¿usted quiere ganar dinero o usted quiere ser parte empezar a ser parte de la comunidad para participar y hacer su startup en un futuro? esto es lo primero que usted tiene que identificar porque si usted responde válidamente que usted quiere ganar dinero rápido y fácilmente no está mal lo primero que le pregunto es ¿cuál es su experiencia que usted tiene con la inversión? ¿cuál es su historia? ¿cuál es su portafolio? ¿usted ha invertido en dos tres cinco veinte empresas veinte divisas veinte instrumentos financieros en el pasado? usted tiene un asesor financiero y tiene un ETF y necesita una consultoría conmigo que yo le diga invierno mira estas son las diferentes tecnologías esta es la basket estos son los rendimientos que tiene estas son las características que tiene tener una buena inversión y una buena una buena criptomoneda eso usted ya sabe y tiene una gran experiencia en invertir y solamente necesita verificar ciertas cositas que yo le puedo proveer o usted quiere entrar o usted le interesa la tecnología el emprendimiento y la innovación tecnológica y financiera si usted me dice que es como la mitad es como mitad y mitad dependiendo de muchas cosas que le interesa hacer dinero rápido que no está mal de nuevo no está mal primero le pregunto cuál es su historia y ha invertido en algo sí y no si me dice que sí ya le doy más información si me dice que no lo más importante aquí es decirle es un mecanismo que tiene la volatilidad más alta de todos los otros instrumentos financieros hay comodidades que son más seguras hay otras herramientas como el oro como la plata usted puede invertir en pagar la deuda de corporativos estadounidenses y usted tiene diferentes niveles de riesgo entonces analizamos aquí y le pregunto varias cosas si usted es joven digamos menores de 40 años y usted pierde gran parte de su inversión pues le va a doler nos va a doler a todos chingo mi madre si no nos duele a todos pero se puede recargar relativamente fácil pero si usted tiene más de 40 años si usted tiene 60 o 65 años como mis padres y pierden ese dinero ya no van a tener oportunidad en su vida de seguir participando e invirtiendo en otras actividades entonces por lo general entre más jóvenes son las personas más alto nivel de riesgo tienen el sexo también implica los hombres son tradicionalmente acostumbrados a hacer grandes inversiones muy riesgosas a muy corto plazo y que se requiere gran trabajo y estabilidad para tenerlo y por lo general pierden su dinero mientras que las mujeres lo organizan mucho más se establece en los primeros 5 años de Bitcoin se establecía que 95% de las personas que tenían Bitcoin eran hombres ¿por qué? primero porque es muy riesgoso y segundo porque es tecnológico y tercero porque es un instrumento financiero en donde por lo general las mujeres no participan de la misma manera en Play Business una compañía de aquí de México que entrevistamos a Joan Segura nos decía es que de los de las 50 mil personas que entran a nuestro website como el 1% el 5% son mujeres que realizan las compras y todo el proceso las mujeres son menos del 10% menos del 5% el género impacta impacta también cuál es el ingreso que tiene para las personas con nivel socioeconómico bajo vamos a dar un ejemplo alguien que trabaja como carpintero o que trabaja como un obrero y que está ganando unos 30 mil pesos al año es muy mala recomendación que usted invierta en Bitcoin es pésima ¿por qué? porque si inverte 5 mil pesos y se les pierden esos 5 mil pesos el precio baja de esos 5 mil pesos le va a afectar personalmente a usted a su familia va a crear mucho estrés y va a tener que dedicar entre el 5 hasta el 30 o el 40% de su tiempo en estar yendo todos los días a ver el precio de las criptomonedas para que no para que usted esté atento a sus finanzas sin embargo si ustedes como esos de los que estudian en la Nahuac o en la Ibero o en el ITAM que 5 mil pesos se lo gastan en una noche de copas y les pudiese importar una chingada menos si el precio va para arriba o lo que sea esos 5 mil pesos si lo gana si lo pierde lo que sea al hijo de Slim no le importa entonces es un buen periodo y proceso de experimentación y de aprendizaje para el hijo de Slim invertir 5 mil o 10 mil pesos pero para el obrero para las amas de casa pues es una muy mala idea tercera cosa el ama de casa puede tener un mayor conocimiento técnico y financiero que muchos de la gente que va al TEC de Monterrey y de Alivero yo los conozco a los güeyes del TEC de Monterrey y de Alivero entonces créame que los estándares están muy abajo es muy fácil tener mayor conocimiento que este grupo de personas entonces el ama de casa puede tener un historial en el que haya invertido o haya empezado a invertir 100 pesos cuando era cuando tenía 15 años y nada más invertía 100 pesos tiene ahorros sabe y tiene planificación financiera en su casa en su hogar hace inversiones chiquitas moderadas a largo plazo a corto plazo a mediano plazo y tiene literacía no sé cómo se dice eso en español literalidad chingue su madre cómo se dice eso literacía financiera es buena idea que una persona que tiene un alto nivel de finanzas haga inversiones pero es muy mala idea que los alcohólicos etílicos del Tecno Monterrey y de la Ibero hagan inversiones porque están muy pendejos se la pasan en las drogas se la pasan borrachos se la pasan en la fiesta y por lo tanto no están cuidando sus finanzas de la misma manera que el ama de casa que el ama de casa puede que gane 50 mil pesos al año poquito dinero y los del Ibero hijos de su chingada madre pero cuál es el conocimiento técnico de literacia que tiene sobre las finanzas por último a las personas que quieren invertir for profit por ganancias se les hace una explicación de de los servicios ahorita les voy a poner aquí el website en donde explica correctamente CoinMarketCap cuáles son las criptomonedas en donde están cómo se compran etcétera y espérame tantito aquí remove stop screen denme un minuto bien aquí ya se le explica cuál es la oferta cuáles son las posibilidades no sólo dentro de Bitcoin que quiero añadir hay diferentes tipos de Bitcoin sino cuáles son cuánto cuesta cada una y aquí vemos que Bitcoin por ejemplo bueno primero existen en la parte de hasta arriba si ven la parte de hasta arriba a la izquierda dice criptomonedas o cryptocurrencies hay 7500 y hay 31400 mercados para la venta y producción de estos el market cap que es el mercado de capitalización es de 360 billones de dólares con B 300 billones de dólares y Bitcoin representa casi el 60% el 59% de todo el mercado de las criptomonedas mediante si se puede decir que bueno hay 7500 entonces de dónde voy de dónde chingados voy a empezar cómo sé si le pongo 10 no pues métele 200 pesos a esto 500 a esta otra 2000 a esta réstale a esto al mes le quitas le incrementas le reduces cómo sabemos entonces aquí todas estas criptomonedas te van explicando cómo funcionan está Bitcoin está Ethereum está Ripple está Bitcoin Cash ahorita las vamos a ver ahorita les voy a mostrar cuáles son cada uno pero quiero que vea los indicativos principales vea la parte del precio cada una de estas criptomonedas tiene un precio un Bitcoin es 11300 dólares su variación en las últimas 24 horas o sea cuánta gente compró más o vendió más es perdió 1.6% respecto al día anterior sin embargo en el medio plazo 7 días ganó 2.3% el Market Capitalization que significa cuál es el estimado que se tiene es de 210 billones y es la cantidad que se tiene de volumen para transaccionar así como el dinero que tiene en circulación si uno le da clic a cualquiera de estas gráficas usted encuentra cuál es el precio distribuido de Bitcoin entonces te dice cuál es el website que ahorita lo vamos a abrir cuál es el mensaje de Word cuál es la documentación técnica y cuál es el código que tiene y aquí ve cuáles características específicas por ejemplo cuál es su supply o sea existen 21 millones de Bitcoins escritas en el código que no pueden ni serán cambiados por nadie bajo ningún tipo ni circunstancia se necesitaría crear un gran consenso para hacerlo entonces cuando nos preguntamos ok y cuántos cuántos dólares hay en el mundo respuesta lo que el pinche gobierno pinches burócratas pinches especialistas pinches expertos y pinche gente de la fed se les ocurra por sus teorías porque porque amanecieron de un lado de la cama o de otro lado de la cama que deberían imprimir billones y trillones y centenas de trillones de dólares a lo pendejo nada más porque piensan que eso es lo correcto entonces cuántos millones de dólares existen en circulación hoy se puede medir cuántos van a existir mañana depende de lo que el gobierno diga no se no se sabe es la principal crítica que se tiene contra la fed de eeuu que cuando cambió del patrón de oro el dinero de eeuu no está sustentado en nada está sustentado en aire son castillos de aire mediante cuando existía hace 50 años hace 100 años antes del periodo de Woodrow Wilson en donde el dinero estaba sustentado actualmente no hay nada que lo sostenga esas son las críticas que se les hacen al menos entonces estas formas de bitcoin se establece que hay 21 millón de monedas y es el total que va a existir a través de la historia de la humanidad hoy en 5 años en 20 años en 100 años y en 555 años siempre van a ser 21 millones esto te crea certeza esto te crea confianza esto establece cuáles son las reglas del juego para nosotros identificar ver positivo o negativo y tomar decisiones racionales con información imparcial objetiva matemáticamente verificable en una notaría pública que es accesible por todos así entonces aquí te da aquí están las ¿cómo se llama? las charts que te establece cuál es el precio que se tuvo en cierto periodo cuál es el precio que se tuvo en un año entonces hace un año el ay wey espérame tantito el 16 de octubre pero el 18 de octubre del año 2019 el precio de bitcoin estaba en 7954 ¿si lo alcanza a ver? a ver hace tres meses el precio de bitcoin estaba en 9000 y hace un mes el precio de bitcoin estaba en 10000 casi 11000 en 10900 y cuando nos vamos a entender la historia de las cripto de esta criptomoneda nosotros podemos aquí abajito establecer cuál un periodo de tiempo por ejemplo le quiero poner aquí en uno de lo más controversial y más interesante que fue en el periodo de de octubre del invierno del 2017 esto es súper importante porque fue cuando el precio de bitcoin creció exponencialmente estaba en 3000 en 3000 y no les digo quién compró bitcoin no les digo quién compró bitcoin no le digo quién compró bitcoin bitcoin cuando estaba a 500 dólares no les digo no les digo no le digo se va a morir y nunca va a saber quién compró bitcoin cuando estaba bien barato. ¿Por qué esta persona que compró Bitcoin cuando estaba muy barato? Porque el güey fue a Nueva Hampshire, New Hampshire, arriba de Boston en el 2014, le introdujeron esta tecnología, dijo, esta madre va a cambiar el mundo de una manera impresionante, en chinga, venda en la casa de la abuela. Y, pues bueno, pues ahí, fue buena inversión. Bueno, en este periodo, si nos vamos a septiembre 15 de 2017, el precio de Bitcoin estaba en 2.900. Y si nos vamos dos meses, acabó estando en 20.000. O sea, si usted compró 3.000 dólares, se hizo siete veces en menos de seis meses. El que tenía una casa, acabó con siete casas. El que compró una casa, acabó con siete casas. Y las vendió a tiempo. Porque luego, como vemos aquí, regresó en menos. Vamos a ponerlo así. Vamos a... Hacerlo un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Pero mire cómo aquí, nuevamente, mucha gente empezó a comprar cuando estaba aquí a 20. Ajá. y acabó en seis. Déjame se lo digo de otra manera. El que compró cuatro cuartos, acabó nomás con un cuarto. ¿Le fue mal? ¿Le fue muy mal? Entonces, ¿se debería o no comprar en este tipo de tecnologías? La... La siguiente es una recomendación muy honesta que le tengo que dar. Porque yo he recomendado a decenas, a centenas de personas. Sí, no, cómo, por qué, bajo circunstancias, etc. Y esto es lo primero y lo más importante que le tengo que decir. Huya como si fuera el cáncer, como si fuera una persona contagiada de SIDA y se lo estuviera a punto de pegar, como si fuera el coronavirus que le va a llegar a usted, a su familia y al asilo de ancianos. A aquellas personas que den recomendaciones públicas, públicas, sobre vender o no vender. Obviamente estoy hablando del 97% de los bullsheteros que existen en Bitcoin. ¿Por qué? Porque las características y las circunstancias de cada persona son individuales. Y mientras podemos explicar cuáles son las características que tienen y que hacen el Bitcoin y las criptodivisas, mecanismos interesantes y deseables para comprar o adquirir en el corto o mediano plazo, las características son individuales. No son transindustriales para todas las personas, independientemente de sus colaciones, etc. Es riesgoso, igualmente para la persona que emite esta recomendación, para mí, porque si yo le digo ahorita, compre Bitcoin, ahorita en chinga, tiene ciertos problemas. El primero es que si usted compra Bitcoin, compra 10 mil pesos de Bitcoin, hay 10 personas que compran 10 mil pesos de Bitcoin y el precio sube y al mes dice, ah, sí, pues, tenía una casa y hoy se volvieron dos cosas. Es lo que ellos esperaban al escuchar un experto como yo. El problema es, para empezar, que yo no gano nada y pierdo mucho. Porque si el precio, ahorita que está en 11 mil, se baja a 9 mil o usted pierde todo su dinero porque Bitcoin desaparece o por cualquier cosa, usted mañana llega y me mienta la madre, me llega con un cuchillo en la espada y me dice, oye cabrón, tú me recomendaste que hoy, el 16 de octubre a las 10 con 17 minutos, tú dijiste que comprara Bitcoin y perdí la herencia de mi familia. Ya no tenemos que comer. Ya la bicicleta de mi hermana ya la tuvimos que vender. Cualquier persona que da este tipo de recomendaciones se abstiene a que si el pueblo, si ustedes, si Juguetes gana, si Rosalbas gana, si Héctor gana, si Ángeles gana, si Mercedes gana, si Ismene gana, si Fer Rosas gana, si Víctor Freyne gana, si Seratl gana, si usted gana, pues ya chingó, porque es lo que espera de mí. Pero si pierde, me va a venir a mentar la madre a mí. Eso es lo primero. Lo segundo es que es imposible hacer o crear predicciones racionales en mercados de extremadamente alta volatilidad. O sea, de mercados como el petróleo, los hidrocarburos, las criptodivisas, no se puede prevenir o anticipar porque los precios cambian cada segundo. mire, le voy a dar el mismo ejemplo. Si ahorita, vamos a regresarnos, el precio de Bitcoin hoy a las 10 de la noche va a ser distinto al de las 11 de la noche. Se lo voy a demostrar. Entonces, la información que yo le emita ahorita y usted diga, ah, ¿sabes qué? Ya me convenció Alejandro y ahorita lo voy a hacer. Claro que sí, perfecta idea. Nomás déjeme que se acabe el programa y hago mi primera inversión. Cuando usted intenta hacer la primera inversión, pum, el precio entra en caída libre. Lo que yo le digo a las 10 de la noche probablemente ya no es válido a las 11 de la noche. Entonces, en los mercados de ex-hipervolatilidad se utilizan lo que se llaman cajas negras, black boxes, que son algoritmos que tienen varias funciones. Una de ellas es stop loss, stops. Si el precio de Bitcoin baja a menos de 7 mil, vendes en chinga, vendes todos y se conecta con las exchanges, con las casas de cambio digitales para venderlo al precio más rápido inmediatamente y te hace la transferencia utilizando algoritmos a qué otro de, a cuál es la criptodivisa que está subiendo en precio y que tú deberías comprar entonces. Entonces, te cambia el dinero en milésimas de segundo de Bitcoin que está cayendo a oro o a plata o a yen o a una o a cualquier otra divisa, alguna comodidad como el café o como la cerveza o como los refrescos, te lo vende inmediatamente o cualquier índex como NAFTA o lo que sea, NAFTA, perdón, FTE. Entonces, te los hace en cuestiones de segundos. Esto es importante porque cuando los asesores financieros te dan información, esta información por lo general está basada en aquellas comodidades y divisas que tienen un alto nivel de estabilidad. Yo casi estoy seguro que el precio, bueno, es que aquí en pinche México lo manejan como no te digo cómo, pero por lo general el precio del peso mexicano hoy va a ser más o menos parecido en una semana, en dos semanas, en cinco semanas, al grado de que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta día a día o semana con semana o incluso en tu vida. A menos de que haya una recesión, a menos de que se venga a la crisis del 94 de nuevo, el precio viene, baja, sube, baja, etcétera y tú no te das mucha cuenta porque los cambios no son significantes, porque lo que se llama store of value es estable. En cuestiones de criptodivisas es muy, muy, muy peligroso tanto dar recomendaciones como recibir recomendaciones porque usted me puede mentar la madre y decir, a mí me pinche Alejandro lo que sea, pero pinche Alejandro se va a estar cagando de risa la verdad porque va a decir cabrones, esto no es financial advice y segundo, si yo le digo que usted se avienta del pozo o se avienta del edificio o invierta el patrimonio de su familia y de su humanidad y lo invierte, digo, qué chingado, usted no tiene capacidad crítica para identificar, si yo le llevo un sándwich de popó, usted se lo va a tener, se lo come nomás porque yo le estoy invitando y le estoy pidiendo que se coma un sándwich de popó, no tiene asertividad, no puede decir que no, usted se traga todo lo que cualquier periodista, experto le diga sin posibilidad de cambiar las cosas, si yo ahorita le digo que me mande dinero, ¿me va a mandar dinero? A ver, a ver, mándenme dinero, mándenme dinero, mánden cooperaciones, mánden dinero, mánden dinero, mánden dinero, mánden, 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 pues yo no veo que estén andando así en chinga, yo no veo que me estén cayendo los millones de cooperación, de dinero, de cosas así, entonces la verdad es que yo me voy a atacar de risa, si alguien mañana me dice, oye, es que yo escuché tu programa, invertí 10 mil pesos y me perdí 10 mil pesos, pues qué pendejos usted, o sea, no puede usted tener responsabilidad, voy a responder algunas de las preguntas, tomaste clases de inglés con Denise Dresser, ah cabrón, esto que tiene que ver, bueno, hagan buenas preguntas, o sea, esto que tiene que ver, no sé quién es Marta de baile, no sé quién es Marta de baile, pero de baile, yo sí le bailo, ya viste Cardano, qué te parece, Cardano es una de las muchas criptomonedas, cuya característica, déjame le hago la diferencia entre todas las criptomonedas, hay, para facilitar la cosa, hay criptomonedas que tienen una intención financiera, cuya única y exclusiva finalidad es la transferencia financiera, un pago, el comercio, o sea, yo en lugar de pagarte con dólares cuando voy a la cantina, o cuando tomo el Uber, me voy aquí al otro lado, eso es tocho, tocho morocho de tocho, bien rápido, bien fácil, los otros, la alternativa, se llaman lo que se llaman protocolos y Ethereum, EOS y Cardano son protocolos que te permiten crear compañías que en el mercado digital se llaman startups, así de fácil, entonces en Bitcoin no tiene, es imposible crear o crear algo on top of Bitcoin dentro de su infraestructura, dentro de su arquitectura, es como digo, si hay compañías, hay una que se llama Rootstock, con mi amigo Diego, con mi amigo Eddie, Eddie Travia, hoy me mandó un mensajito, no le respondí, él es uno de los inversores, saludos a todos, pero no se puede crear nada en Bitcoin, el protocolo que utiliza Proof of Work hace virtualmente imposible que se cree cosas ahí, Ethereum, por decirlo de una manera extraña y rara, es como si le dijera compre usted un cachito de internet, y usted dice que chingados, pero que es el internet, en el internet se van a crear un chingo de madres, no lo entiendo ni madres, es que en el internet usted va a poder crear compañías de correos electrónicos, pero hace 20 años, hace 50 años, usted dígale a alguien que existía el internet y que iba a poder mandar mensajes digitalmente a través, en donde utilizando ondas electromagnéticas se pueda transferir información y le escupe en la cara, no le va a entender ni madres, el internet como idea, como concepto y como protocolo evoluciona para convertirse en nuevos internets llamados ethereums, para simplificar todas las cosas. Uno de la competencia de este ethereum internet se llama Cardano y Cardano tiene la particularidad de que está creado casi enteramente por científicos y esto es importante porque científicos académicos y universitarios que utilizan los mecanismos de encriptación y criptografía que le platiqué hace 20 minutos para crear estos internets descentralizados que van a poder crear múltiples startups en el mundo. Entonces, este es Cardano, por ejemplo, haciendo un mundo mejor para todos. Ah, qué chingaderas son esos. pero bueno, permita darle las herramientas y las tecnologías para crear la posibilidad de que para muchos se creen cambios globales. Esto dice usted, bueno, está muy bonito, está muy tierna la forma en la que habla usted, pero de qué manera funciona. Es una plataforma que utiliza un consenso de algoritmo que se llama Proof of Stake. que es Peer Reviewed por académicos, o sea, que tiene una manera de verificación académica, universitaria, científica y que utiliza lo que se llama métodos de evidencia, que son de los muchos que hay, para pionerizar tecnologías con seguridad y sostenibilidad para crear aplicaciones, sistemas y sociedades descentralizadas. Ahora, acuérdese que yo, de esto es lo que hablo yo, la construcción de sistemas. Usted dice que, y por lo general, a menos que usted trabaje en blockchain, piensa que yo soy un maniático loco, degenerado, imbécil, etcétera. ¿Cómo que crear nuevas sociedades? Si usted ha visto los programas anteriores que yo hablo, habla de la construcción de sociedades alternas, físicas, o sea, nuevos países, nuevas ciudades, nuevas habitaciones, nuevos edificios, nuevos métodos de gobernanza humana que no utilice la democracia, que no tengan derechos humanos, que no, que tengan incentivos matemáticos, que se llama teoría de juegos y teoría de números para incentivar la colaboración más estrecha entre las personas. Todo esto es cuando Cardano dice que va a tener sistemas, aplicaciones y sociedades descentralizadas. Aquí te da historia de lo imposible que ahora es posible y te da algunos de los ejemplos o de las formas en las que funciona. Ouroboros, que es un protocolo sustentable para el medio ambiente, para que no genere contaminación y se ahorre energía y electricidad a la producción de este blockchain. El desarrollo que se tiene utilizado, las transacciones que existen cuando se tienen actores malignos y lo que se llaman civil attacks. civil attacks es cuando una persona dice tener múltiples identidades. Tiene que ver con un disease que se llama civil, si no mal recuerdo, en el que se dice que las mujeres tienen múltiples identidades. En la mañana se levanta, te da un besito, te está muy bonito y a la hora del desayuno te está aventando los cuchillos y las licuadoras. Y en la tarde te pide una disculpa y está súper seria y en la noche está súper alegre y cambia su personalidad. Este tipo de, no lo digo yo, es el nombrico, ni estoy de acuerdo yo, evidentemente, pero es el nombrico científico que psicólogos le dan a que una persona tenga múltiples identidades. en ciencias computacionales los ataques civiles es cuando una máquina dice tener múltiples identidades o múltiples personalidades. Entonces, aquí mi laptop que debería de tener un voto en las elecciones del internet dice, ah, yo no soy nada más la laptop de julio, sino soy la laptop de 100 personas más y por lo tanto voy a tener 100 otras identidades cuyas identidades pueden votar y en métodos de gobernanza para el internet de cómo nivelamos y establecemos cuál es la justicia que se debe existir en el internet utilizamos estos métodos que se llaman evitamos los ataques civiles como le mencioné. Otras formas que tienen incentivos ve lo que les estoy diciendo ah, por cierto así como me lo mandó hace como un año o dos años que no veo esta página todos los protocolos como Ethereum como Etern yo he trabajado en estos protocolos he experimentado con Ethereum desde el 2016 soy parte del advisory board de BitNation fui uno de los tuve mis primeras conversaciones yo me acuerdo en Londres en un bar era una una plática que tuvimos de no man n.o.o.ma.a.n no man que tuve con Yanislav Malajov y con Marion que no me ha contestado la canija cuando me dijeron en enero del 2017 o meses antes queremos crear la alternativa de Ethereum y yo los mandé dije están locos cabrón como chingados se les ocurren estas cosas ya quisieras papá ya quisieras papá pinche Eternity acabó teniendo recaudando 30 millones de dólares y en una semana no le miento ahorita le voy a enseñar el mercado de capitalización de Eternity subió 800 millones de dólares por eso es que cuando yo le digo que no podemos establecer ni predecir el futuro yo hoy le digo que invierte en cualquiera de de estas de estas criptomonedas digo usted métase aquí y que le importe un bledo yo sé lo que le digo invierta ahorita en Ripple y pum putazo pierde 5% y usted me pregunta y no debería invertir en Eternity y yo le digo no son bien brutos esos no saben lo que están haciendo su modelo de protocolo es indeseable no tiene un muy buen equipo el tiempo no es el suficiente no tienen buenos partners etcétera etcétera y crece lo que yo le digo no invierte 800 millones de dólares 800 millones de dólares en una semana usted se me va de vacaciones y aquí en la compañía nosotros dijimos que chingados hacemos ahora con este dinero este es el mercado de trabajar en tecnologías disruptivas tecnologías algorítmicas porque algorítmica y exponencialmente cuantum las cosas explotan de maneras que no los podemos entender yo no los entiendo por eso es que cuando escucho a los gobiernos el gobierno de méxico hablar de regulaciones de leyes de licencias de cómo van a controlar las tecnologías no atácame de risa no se puede o sea es imposible predecir o anticipar este tipo de ideas independientemente de cómo se haga bueno tus charlas son siempre auténticas cátedras Julio Alejandro muchas gracias Red John muchas gracias ¿qué te parece el Polkadot Julio? Polkadot es muy importante porque permite la interconectividad de diferentes blockchains entonces actualmente tenemos un problema que el anterior CTO de Ethereum en los años de 2016 identificó y dijo lo necesitamos resolver que es ay bueno es que esta es plática de inversión en Bitcoin no de Polkadot en los protocolos que luego lo podría hacer pero Polkadot bueno Polkadot sacó una moneda y aquellas personas que trabajan en ciencias computacionales matemáticas físicas estadísticas cosas así es muy recomendable que ustedes vean tiene mucho futuro este proyecto no sé si la moneda pero el proyecto es muy muy importante ¿y qué haces con ese dinero? puta mira droga droga no es cierto ¿qué haces con ese dinero? ¿cómo lo sacas? ¿cómo lo inviertes? ¿cómo lo transformas en dólares o pesos? ¿cómo se pagan impuestos? ¿cómo sacas ese dinero mediante una casa de cambio? hay muchas casas de cambio decenas centenas probablemente en México la más popular se llama Bitso en donde es una casa imagínese que usted llega a un local una casa un edificio y le dice quiero cambiar por eso se llama casa de cambio y dice órale ¿qué quiere cambiar? ¿le cambio vacas y bananas? no quiero cambiar dinero órale ¿qué tipo de dinero? pues le cambio dinero a Bitcoin o a dólares o lo que sea y está bien y a ver ¿tengo que estar físicamente? ¿me tengo que ir en mi caballo afuera de la casa de cambio? ¿o puedo hacerlo digitalmente? ¿no? lo puede hacer electrónicamente dentro de su casa ¿sí? ¿sí? ¿seguro? sí si estás tan seguro de a ver Bitso pues cómpralo sí pues sí ¿cómo no? y así es como lo hacen entonces estoy poniendo aquí Bitso para que todos podamos ver y ay wey 100 pesos free your money un Bitcoin cuesta 20 ay wey 240 mil pesos voy a ver si no la tienen en español esta página English Language Español y Español Argentina es creado Bitso creo que no sé si es el director el cofundador Daniel Vogel que yo hablé con él hace como cuatro años cuando tenía Humanitarian Blockchain allá en Londres yo intenté crear sistemas que utilizan tecnologías como Bitcoin para los refugiados y crear y analicé con varias compañías corporaciones cómo es que podemos crear economías regenerativas y circulares dentro de campos refugiados por eso es que nuevamente a gente como Víctor Gatell que tienen estas ideas a mí ya se me vino y yo dije huevo ahorita las hago ahorita me pongo las pilas y las hago la verdad es que no se pueden son muy complicadas no se pueden por desgracia pero vamos a ver lo que es Bitso Bitso es como los compras envía pesos libera tu dinero compra y vende Bitcoin o cualquiera de las otras nuevas criptomonedas disponibles y guárdalas en un solo lugar crea tu cuenta con un correo electrónico así tenemos un millón de usuarios 14 millones de operaciones o de transacciones se hacen con cripto y algunas con monedas locales las operaciones se hacen en segundo es fácil para comprar vender y embarcar criptomonedas y se tiene un exchange de esto es para México esto es para México por cierto no es para China o Italia y cómo funciona se envía y recibe dinero entre personas entonces cuando usted ya ganó el dinero pues ya nada más lo vende y aquí es las cosas o sea creas tu cuenta depositas desde 100 pesos con un SPAY o con una cuenta en OXO y guardas tu dinero aquí algo y tienes las criptomonedas en el mismo lugar entonces puedes comprar Bitcoin Ethereum TrueUSD esta moneda es un pedazo de mierda no tengo otra manera de decirlo DAI Golem BAT que es muy buena les recomiendo encontrarse con BAT Bitcoin Cash sepa el diablo que es esto y Litecoin y realmente es desde 100 pesos es más ahorita así así como nos echamos el palomazo como nos echamos el palomazo ahorita nos echamos aquí a ver a ver si ahorita mientras está ahí mientras estamos cotorriendo cotorrando genero esto déjame ver si igual y se puede no sé creo que se pueda acepto la política de privacidad le pongo que no soy un robot ah como chingan estos traffic lights ah como friegan como chingan ah que le digo bicicletas dice bicicletas a ver ayúdenme usted porque no alcanzo de leer los que tengan bicicletas no hay bicicletas o si hay bicicletas o no hay bicicletas no hombre aquí me piden hasta la no le digo que a ver crear mi cuenta este email ya está en uso ya lo tenía imagínese a ver este es otro correo que tengo no me vengan no no me hagan esto de veras que ganas de chingar hijos de su de madre a ver y me me mandaron un correo electrónico supuestamente y y bueno pues así así de rápido así de sencillo es como se crean este tipo de cuentas te tardan minutos en recibir la información y en tu ponerte las pilas y ya hacer todo esto o sea cuando ya tienes tu cuenta tienes lo que se llama una cartera y con la cartera ya estás aquí entonces a ver déjame se lo pongo de nuevo acá ya tienes una cuenta save completa algunos datos personales averigua cómo puedes comprar con 100 pesos cuánto cripto puedes comprar con 100 pesos y ya aquí tengo mi wallet y voy a tener esto en en todas estas monedas o sea mi dinero puede estar en todas estas monedas esto se llama una cartera o un wallet y aquí ya le invierto dinero y lo puedo convertir o puedo hacer cualquier cosa los pagos se hacen en los oxos entonces ojalá y le haya respuesto la pregunta a Ismen Liz cómo lo inviertes cómo lo transformas en dólares o en pesos pues así con tu puerta de débito o de crédito o también hay crypto ATMs déjame lo pongo de nuevo son ATMs cajeros bancarios o como se diga esa madre en donde tú vas y depositas el dinero entonces aquí está una chava que tiene su cartera con su teléfono celular y hace de los pagos aquí así es como se hace y cómo se pagan los impuestos depende de su depende de qué tan inteligente es usted pero depende de de la jurisdicción en la que esté está en Estados Unidos o está en México y cada uno tiene reglas y regulaciones distintas le recuerdo una cosa muy importante muy importante porque esto le va a solucionar la vida Bitcoin es un sistema pseudo anónimo esto es muy peligroso muy pero muy peligroso porque es 100% identificable hay enteras compañías que hacen lo que se llama verificación de KWC que es Know Your Customer y AML Antimony Laundering para identificar la proveniencia de ese dinero se puede o se intenta modificar con los que se llaman mixers que no funcionan incluso cuando se hacen transacciones de una pseudo anónima no es una pseudo anónima pero es una pseudo anónima como Bitcoin a una totalmente anónima como Zcash Monero o Dash ese proceso es fácilmente identificable hacia la persona jurídica y legal o sea usted misma Ismene si usted hace una transacción ilegítima o ilegal es fácilmente identificable si usted realmente nada más tiene 100 pesos o 1000 pesos o algo así chiquito probablemente el gobierno no se vaya a molestar en irle a tocarle a su casa o en mandarle a algún inspector de Hacienda pero si usted hace en el otro extremo si usted hace o mantiene un millón de dólares o 500 millones de dólares en Bitcoin pues el gobierno le va a preguntar cuál es la procedencia de ese dinero también si usted hace actividades ilícitas pongo usted que yo le pago a mi hermana 200 pesos por un pastel probablemente la cantidad no sea la suficiente y cuando se identifique que es una transacción del hermano a la hermana por una cantidad chiquita no le importa pero si es una serie de transacciones que una persona estuviera teniendo con un narcotraficante ahí ya genera más visibilidad si el narcotraficante llegase a ser un terrorista o una red de pedofilia pues ahí es en donde genera mucho más atención para las personas que están viendo esto ¿cuál es la página en la que ves las criptomonedas? pregunta José Ángel Rivera se llama CoinMarket CoinMarket pero hay muchas y están virtualmente cualquier página que usted le ponga le va a dar esta información lo que muestro es CoinMarketCap hay que estar pendiente día a día esto no es recomendado para nadie nadie no es para mí yo soy conocedor etcétera no es para nadie excepto quien haga Professional Trading o su profesión sea Digital Trading 24x7 y estas personas o sea quien haga como se dice no sé cuál sea la traducción en español pero quien sea un financiero de tiempo completo con características muy especiales yo conozco tengo muchos amigos como ellos y lo que hacen es ellos tienen un modelo hiper rígido para controlar la parte frontal del cerebro que es la que refleja el miedo la violencia y el estrés para eso tienen que tener una hiper disciplina y hiper organización y estructura en su vida que todos los días sin falta sin excepción se levantan de 7 de la mañana para tomar su café a las 7.10 para escuchar las noticias de 7.10 a 7.30 se bañan durante durante 27 minutos se lavan los dientes en 3 minutos y a las 9 de la mañana están ante el monitor entendiendo nuevamente que los precios de las criptomonedas y de las divisas pueden variar en milisegundos y usted al ser el encargado de una agencia de finanzas con múltiples variables en cuestión de segundos puede perder millones de dólares en cuestión de segundos en un minuto el mundo puede ser distinto por lo tanto usted tiene que mantener una disciplina y organización que los seres humanos tradicionales y racionales no tenemos identifique que las personas hace 50 años las personas estaban en las bolsas de valores de Nueva York gritando y haciéndose señas no así no pero están haciéndose señas diciendo compra dos de esta organización para esto con esto no sé cómo pero de esa manera se comunican en la bolsa de valores mexicanos la bolsa de valores de Londres la bolsa de valores de Japón y se dan órdenes o indicaciones el mismo equipo que dice vende compra transacciona comercia usted identifique qué tan rápido tiene que ser la comunicación en cuestión de segundos porque el precio cambia a través de minutos de segundos ahora esto mismo lo tiene que hacer no físicamente en donde se están gritando se están diciendo mandando señas etcétera pero lo tienen que hacer virtualmente entonces no José Ángel pueda apostar puedo decir que el 100% de las personas que quieran estar pendientes día a día van a fallar van a fracasar no pueden no es una actividad humana es una profesión que toma años aprender la disciplina y adquirir la mentalidad para estar trabajando en esta versión entonces usted no puede estar pendiente al día al día entonces usted me preguntará entonces cada cuánto veo las inversiones y cuáles son los parámetros para determinar si una moneda más allá de los ciclos pequeños o sea si usted dice cada día pues cada hora o cada minuto no se salga de la computadora y quédese todo el día no lo que tenemos que analizar y lo más importante de ver de las criptomonedas primero y esencialmente es el equipo el equipo casi siempre determina el 80% de las ocasiones y yo por desgracia he estado en ese 20% de las ocasiones donde los equipos son los más chingones del mundo pero el pinche producto no da que carajo de es madre pero bueno en donde quien es el equipo entonces si usted no me puede decir Charles o sea quien es el nombre del director y todo el equipo y el problema que soluciona ese equipo de una criptomoneda como Cardano o como Ripple o como IOS o Monero 100% de posibilidades de que va a errar no tiene chance entender las criptomonedas es entender una startup es entender una compañía si usted no entiende en lo que está invirtiendo nuevamente y tiene dinero que es válido pues si hay mucha gente que no que no tiene tiempo ni esfuerzo y tiene 50 años y nomás dice pues a mí nomás deme yo te doy 100 y tú dame 102 105 lo que quieras yo me lo quiero pasar yo ya estoy viejo yo ya trabajé toda mi vida si adquiera un asesor financiero porque usted mismo no va a poder aprender eso es a lo que me dedico yo yo me siento con usted y sin hacer financial advice yo les explico todas las tecnologías y les digo a ver están estas 15 oportunidades que hemos identificado cuáles son las mejores y le pregunto usted en qué área tiene expertise en qué área tiene conocimiento no pues tengo en este en este en este mira déjame se lo pongo aquí yada e crypto currency investment espérame tantito se lo voy a poner aquí para que identifique esta es de mi propia compañía por cierto porque cada quien tiene sus bullsheteros y cada quien tiene sus especialistas y luego los escuchas a los especialistas y dices ay ojos de su madre como chingados hicieron estas cosas aquí déjenme replace no denme un minuto y voy a subir estas dos es relevante porque si una compañía no le puede enseñar un portafolio de oportunidades por lo general no le va a poder enseñar nada o no le puede dar muchas cosas es muy común observar esto estoy subiendo la primera estoy subiendo la segunda déjame nomás un segundito aquí ya a ver lo ven la pantalla si es esta si este soy yo esta es una de mis compañías se llama Jada Julio Alejandro Digital Assets ya Jada es de Julio Alejandro Digital Assets son assets digitales y las formas en las que explicamos a varios de nuestros clientes es cuál es el problema que soluciona entonces vea la primera parte aquí a ver si se ve como se verá en el que dice mercado de la anonimidad que es otra palabra para los bancos si usted trabaja en banc en 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 como se dice esto si usted trabaja en en finanzas en algún protocolo que sea necesario el crear encriptación para que las transacciones sean entre dos personas entre dos grupos sin el conocimiento de un tercer grupo usted es buen es posible que le vaya a interesar mucho criptoproyectos en este caso que tienen una moneda que se llama Monero Zcash Pibix y Dash la M es de Monero la Z es de Ccash la P es de Pebix y la D es de Dash si usted trabaja en el siguiente ahora vamos a a migrar al siguiente a la siguiente columna si usted trabaja en tecnologías disruptivas en todo lo que se llama internet de las cosas inteligencia artificial los headsets como los de Oculus de Facebook si usted trabaja en computación cuántica en realidad aumentada en realidad virtual si usted trabaja en biotecnologías o biomedicina o biociencia sería muy inteligente de su parte si usted trabaja en lo que se llama ciudades inteligentes o teléfonos inteligentes o las smart TVs que tienen ahí en su casa o los smart watches o todo lo que los smart fridges todo lo que tenga la palabra smart inteligente sería muy inteligente de su parte que usted invirtiera o empiece a correlacionarse con Iota que yo no la recomiendo pero es bastante conocida popular que es internet of things vean la segunda hasta arriba Iota luego vean más abajo que dice sapience AI que es para inteligencia artificial voxel que es para las realidades extendidas y hasta abajo una que shiny se llama numerai AI es de inteligencia artificial entonces si usted es tecnólogo métase a entender eso más que los demás si usted trabaja en redes sociales que es la columna de en medio usted va a ver lo que es descent o abajo el que es kin kin es súper interesante porque es el de tele ay wey espérame kin cryptocurrency porque ya estoy promocionando una chingadera que no tiene nada que ver espérame tantito uy wey a la madre no me acuerdo si es telegram en kik si bueno creo si no mal recuerdo kin o kik es de telegram entonces si usted utiliza mucho las aplicaciones de redes sociales es inteligente que usted la utilice steam es para los periodistas y publishers entonces si usted utiliza plataforma como medium métase ahí la de hasta abajo se llama endorse que es un linkedin o sea si usted está en el mercado laboral de los negocios y quiere o necesita una forma de linkedin más profesional métase a explorar esta el tercero es de predicción de mercados entonces anticipar mediante gnosis que está hasta arriba o augur que está hasta abajo cuáles son los mejores proyectos que existen mediante votaciones que la gente le da a ciertos proyectos y el último que son formas computacionales de poder establece como storage golem y made safe pueden distribuir el poder de computacional a través de múltiples computadoras entonces esto lo explico yo lo doy yo para una audiencia que es la mía que para empezar es de londres donde todos se entienden de finanzas y todos se entienden de tecnologías aunque estén muy jodidos pero lo entiendan muy bien y segundo que la mayoría de ellos trabajan en tecnologías disruptivas futurísticas fundacionales avanzadas etcétera aquí en méxico bueno existen otras criptomonedas que estarían más ad hoc porque son formas de lo que se llaman tokens entonces emiten tokens que permiten validar la certificación de varios productos como el tequila o como la miel de abeja o como todas las bebidas efervescientes que se producen en un bar o en un restaurante o como el origen del nopal o la pesca de ciertos alimentos como es el atún entonces hay varias tecnologías como que utilizan Ethereum que permiten esta forma de traceabilidad no sé cómo se diga en español o sea el supply change management el la cadena de suministro que va desde el pescadito que está nadando ahí afuera de Veracruz hasta que le doy un ejemplo más déjeme le doy un ejemplo más pragmático hay una compañía que se llama se me fue el nombre ahorita pero es es británica y trabaja en Indonesia que utilizando la tecnología de Ethereum permita que el pescador de Veracruz agarre 20 pescados le toma una foto con su teléfono celular o si no manda un mensajito a la nube diciendo agarre 20 pescados esto se digitaliza en una notaría pública distribuida y abierta por todas las personas que dice el pescador Juan agarró 20 pescados y todos están en buena calidad y van y tienen los estándares de calidad y regulación necesarios el pescador se los da a Juan se los da a María para que María los transporte en su carro y se los dé a la compañía Pupusa y Pupusa recibe los pescados y los procesa con su grupo administrativo Pupusa entonces se los manda a Walmart en México para que posteriormente Walmart en México comercialice el pescado de Juan hacia Estados Unidos y hacia todos los estados se va a Chicago Los Ángeles Nueva York Carolina y a Canadá y otros lugares problema en ese proceso de Juan el pescador que se los da a María que llega a la organización Pupusa Pupusa se los da a Walmart México y Walmart México lo distribuye en Estados Unidos en toda esa cadena de suministro hay pérdidas hay errores y hay robo porque Juan dice oh pues yo te di 20 y nomás me estás pagando 15 y María dice no pues es que yo si yo nomás recibí 19 Juan fue el que me mintió y luego Pupusa dice no pues es que yo recibí de los que recibí tres ya estaban echados a perder pero pero fue porque los que Juan me los dio me los dio en mala en mala calidad y Juan dice no yo los mandé en buena calidad y María es que María los iba a llevar el lunes y me los mandó hasta el jueves entonces por eso es culpa de María y Walmart dice ni madres yo no les pago a ningunos hasta que no resuelvan su desmadre entonces la tecnología que utiliza la criptodivisa llamada Ethereum permite crear un mapa visual que establezca de manera abierta transparente y sin capacidad de mentir o bullshetear a los demás cuál fue la evolución de la producción del pescado y permite identificar automáticamente de quién fue el error de quién fue el robo de a quién se le perdió los pescados quién no hizo lo correcto y de una manera utilizando una interfase un website que permite ver y decir no aquí quien la regó fue pupusa o quien la regó fue Walmart México o quien la regó fue Walmart de Chicago pero todos hicieron su trabajo bien y al hacerlo inmediatamente elimina o disminuye de manera drástica los costos legales de resolución de conflicto y también aumenta de manera desproporcional la calidad y baja los precios porque ya no tienes que estar preocupándote entonces como compañía como Walmart de que ah cabrón es que el 15 se establece que estos problemas de calidad de distribución de acontabilidad de registración entre México y Estados Unidos de tarifación puede llegar a costarle una compañía entre el 5 y el 20 por ciento del producto entonces cuando vas a comprar un pescado antes de Ethereum el pescado te costaba 15 dólares y ahora el pescado te cuesta 13 dólares y es de mayor calidad y te permite también saber quién es el agricultor el artesano que está basado en Chiapas o en Veracruz cómo se llama quién es y qué hace entonces el utilizar la criptomoneda es la gasolina que permite identificar todo el proceso y traceabilizar o localizar identificar todo el proceso en este sentido eso es lo que sirve Ethereum que es la segunda criptomoneda más importante tomo tomo ideas eres un hígado Alejandro dice Franco pues está bien mi modo yo intenté intento de todas las maneras los hígados también de los pescados se pueden vender se pueden comercializar los míos si intentaran ir con mi hígado pues ya de tanto alcohol ya está medio malo entonces no creo que le vaya a interesar a mucha gente tenerlo así y si se centralizan los criptoactivos se corre el riesgo de tener un efecto similar a la tulipomanía es decir bye bye a las ganancias de Bitcoin por ejemplo muy buena pregunta Aldo Eric esta es un mercado no lo conozco bien entonces para que le digo pero los tulips la relación a los tulips histórica creo que del siglo C16 en Holanda Inglaterra es una de las principales críticas que se le hace a a las criptomonedas se genera un blockchain donde inició la tranza con los pescados no lo que se genera es una alerta una alerta que hace una diferenciación en lo que dice Juan dice que mandó 20 y María dice que recibió 19 entonces aquí se genera un problema una dificultad que se puede manejar off-chain o on-chain cuando se hace on-chain es para que todos los seis organizaciones José el agricultor María usa Walmart México Walmart Estados Unidos cuando se pone en on-chain todos los identifican hay otros protocolos como Eternity que te permite tener smart contracts off-chain y que si no hay problema todo sucederá bien si hay problema se tiene que revisar todo y para derechos de autor cuál recomendarías hay una muy buena de Estonia Estonia es excelente en en asuntos legales de privacidad que le recomiendo contactar al profesor Alejandro Alexander Norta él es abogado y de los creadores de los primeros lenguajes de programación si no mal recuerdo se llama Smart Contract Language como en 2014 o sea antes de que todo este pedo de la criptomoneda de blockchain de bases de datos descentralizados etc. existiera él fue un pionero que investigaba de Bitcoin antes de que Bitcoin existiera entonces esto genera mucha al menos en mí mucha confianza porque sé que es alguien que buscaba la solución sin tener el producto busque Alexander Norta N-O-R-T-A eh quisiste decir Supply Chain Management si es correcto es correcto nos quieres vender el sueño americano pero ahora en criptomonedas todos podemos ser inversionista y nadie produce mercancías seguimos siendo tu computadora eh una manera muy rara de poner las cosas quieres vender el sueño americano eh la la como lo digo vamos a ver vamos a hacer una explicación un poquito más amplia solamente Estados Unidos tiene una concepción que es libertad así de fácil la mayoría de la gente que utilizaba Bitcoin hace 10 años más de la mitad de ellos eran estadounidenses y más no quiero decir que casi todos pero casi todos eh eran estadounidenses por convicción ideológica cultural y política no porque no porque estén a favor o en contra de Donald Trump o el partido republicano o Biden o incluso la historia de apoyar a Reagan o apoyar a Margaret Thatcher en Inglaterra o de apoyar ciertas políticas o estar en favor o en contra de las leyes Jim Crow o del el acta civil de 1964 sino porque los padres fundadores que tuvieron muchos múltiples fracasos y cuestiones repugnables como la esclavitud construyeron un gobierno basado en gobierno limitado y en un libre mercado de ideas de religiones de asociación de prensa pero también de productos y de personas por eso es que Estados Unidos es la cultura y la nación que ha sido más pro inmigrante en la historia de la humanidad no hay nadie que haya recibido tantos migrantes en ninguna otra parte Estados Unidos hasta las leyes chinas de 1924 y nuevamente las leyes de 1960 en contra de los latinoamericanos mantuvo una política de fronteras abiertas que era la más fuerte y la más visible en donde la humanidad tuvo el mayor periodo de libertad para actuar para pensar para idear para crear para producir para casarse para hacer todo lo que quiera en la segunda parte del siglo XIX en el norte de los Estados Unidos para los hombres anglosajones si ustedes si ustedes afroamericanos moreno como yo nuestras posibilidades eran mucho más limitadas pero en términos del sueño americano o al menos de cómo se idearon estas ideas pues casi todos eran estadounidenses quiero mostrarle ahora cuáles quienes fueron los creadores de estas criptomonedas y si podemos ver vamos a encontrar un poquito más para arriba eso es todo entonces esta fue una plática que di en Talín y con una universidad la universidad Rostock Rostock de Alemania del norte de Alemania en donde di esta explicación en Taltec en 2019 el año pasado más o menos estas alturas usted ve en la parte de abajo que dice los cypherpunks no sé si lo alcanza a ver los cypherpunks o cypherpunks son las personas que creemos que crearon bitcoin hace 50 o hace hace perdón hace 10 años hace 12 años para ser preciso y si ven los nombres casi todos son estadounidenses vamos a empezar por Tim May que creó el manifiesto para la criptoanarquía en 1988 David Chown si usted lo lee al ladito que dice que creó DigiCash en 1985 no se sabe quién es Satoshi Nakamoto todavía se sabe el siguiente se llama Hal Fine que es estadounidense también creador de una forma descentralizada una forma avanzada de proof of work si baja un poquito en la parte derecha va a encontrar a Philip Zimmerman que creó PGP Pretty Good Privacy que es las guerras de 1994 en donde la encriptación era una forma de amunición de munición militar como le dije Wade Dye es el primero que no es estadounidense pero vivió en Estados Unidos Nick Szabo es estadounidense John Gilmore es estadounidense también de San Francisco Adam Back de Hashcash es británico y Julian Assange es de Wikileaks es de Australia y creo que tiene nacionalidad de Suecia o algo por el estilo entonces 8 de los 10 posibles creadores de Bitcoin son estadounidenses y es muy raro ¿por qué? porque la ideología de los estados tanto de los padres fundadores como de la mayor parte de la sociedad de Estados Unidos hasta los últimos 10 o 20 años era que Big Government y el Federal Government eran instituciones negativas e indeseables el anarcocapitalismo como ideología fue creado por dos estadounidenses por David Friedman que produjo la maquinaria de la libertad en 1973 y por Murray Rothbard que fue de los fundadores del Mise Institute de Auburn, Alabama también en esas épocas y ambos fueron estadounidenses y judíos por cierto no sé por qué razón la cultura la religión la etnia judía es responsable como una cuarto como una tercera parte de los pensadores económicos más importantes de Bitcoin y de esta ideología del libertarianismo son judíos por alguna manera entonces en el sentido de que el sueño americano más que el sueño americano la cultura americana que es innegablemente está está fuertemente conectada con Bitcoin no porque Estados Unidos importe no por la la historia no 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 sino porque la idea de libertad financiera y de mercados de los pocos países yo diría de los últimos países en el mundo por desgracia es Estados Unidos Obama lo mató y por los últimos 10-20 años estamos en una crisis en donde no hay un paraíso libertario pero bueno Steam ya murió lo compró el de Tron y creo que hubo un hard work probablemente la verdad es que no ¿por qué? ¿por qué importa Steam? ¿qué es Steam? para empezar Steam es una plataforma que te permite publicar o que dice que asegura que aseguraba ser un periódico que no pudiese ser censurado un website que va a existir a pesar de los ataques e intentos del gobierno de Estados Unidos de acallar a los periodistas a los defensores de derechos humanos a los feministas a organizaciones de extrema izquierda o de extrema derecha que cuyo contenido es muy controversial e indeseado para las élites políticas que presionan para controlar al internet en este caso Steam tiene una gran importancia cuando Twitter está censurando publicaciones del New York Post y cuando el gobierno de Estados Unidos amenaza con controlar o cerrar TikTok la libertad de expresión está bajo amenaza cuando está centralizado en un servidor o una clase política que controla y maneja la producción de la información históricamente en México se han tenido cinco periódicos y tres revistas y dos televisoras que acaparan la realidad no porque acaparan la realidad sino porque acaparan la expresión de la realidad y por lo tanto generan una agenda setting que establece qué es lo permitido y deseable pensar y cómo debe pensar la gente hay que irnos 30 años o 50 años atrás para entender esto un poco más en los años 70 y 80 pues no existía libertad de expresión en México era muy reducida porque solamente habían estos cinco diarios la jornada el reforma el universal el milenio y otro y el excelsior y habían dos televisoras que era Televisa y TV Azteca y habían algunas revistas como proceso no sé si puedo contar nexos no sé si pueda contar letras libres que tenían un oligopolio de la creación o de la interpretación de la realidad política social cultural económica del país de México cuando se descentralizó la información permitió que mi papá como Julio Astillero pudiese poder crear su propio canal de televisión y permitió que opiniones que históricamente han sido oprimidas tengan posibilidad de expresarse en Twitter en Facebook y en las redes sociales esto genera un mayor nivel de igualdad en donde los youtuberos los twitteros los que están en Facebook Live los que utilizan todas las plataformas tienen mayor posibilidad para que virtualmente cualquiera se convierta en un medio de comunicación y el conocimiento se descentralice el siguiente conocimiento que se va a descentralizar son las universidades es por eso que yo le insisto que no no tenga un degree a menos de que se vaya a Harvard y Oxford que le va a durar por unos 20 50 años cualquier universidad o sea tener una una maestría un doctorado cualquier tontería del Tec de Monterrey es una pérdida de tiempo es una pérdida de tiempo para usted ir a la universidad cuando tiene la universidad que históricamente nuevamente muchas gracias a PR nomás son cuáles son las principales universidades de México Tec de Monterrey la UNAM la Ibero la Nahuac y las públicas grandes de dos tres estados la de Nuevo León la de Guadalajara y yo creo que ya el conocimiento está centralizado yo ahí digo que soy profesor porque entiendo más que cualquier pendejo de los profesores mexicanos que se dicen especialistas en blockchain no saben la desproporcionada cantidad de profesores universitarios de tecnologías en México no entienden blockchain no entienden ni la A entonces ¿de qué te sirve haber estudiado un doctorado un postdoctorado haberte leído al extranjero cuando estás diciendo pura tontería? se descentraliza con todas las academias que les hemos platicado de Lambda School Praxis General Academy Makers Academy todas estas que les estamos dando y bombardeando de información así estas academias van a ser más importantes que el TEC de Monterrey Lambda School es más importante que el TEC de Monterrey ¿qué hago? son más preparados quienes van a Praxis que quienes van a la Ibero por eso es que yo les digo que se metan que investiguen que aprendan que hagan uno o dos estas cosas bueno Klaus Limón muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a ti y si me gusta la investigación Emilia inicie esta plática diciendo que Bitcoin era el dinero del valor y Blockchain era el internet del valor esto va en un futuro se van a construir sociedades y economías que existen dentro de una sociedad que permitan que aquellas actividades que yo creo que son necesarias pero no son bien pagadas tengan mayor oportunidad para salir adelante entonces actualmente el que es poeta o el que es grafitero vamos a ver el ejemplo del grafitero pues a mí me gusta mucho el graffiti no me gusta que me lo pongan aquí afuera de mi casa no mames pero que la gente tenga la oportunidad para ir pintar crear expresarse pues yo creo que es deseado yo creo que es bueno pero al grafitero nadie le paga al artista nadie le paga al poeta nadie le paga al teatrero nadie le paga hay muchas profesiones en donde pues nadie le paga a los culturales a los artistas se va tienen valor si pero el valor es financiero no tienen mucho se van a crear economías que le den en donde la gente que valore el arte o la gente que valore el conocimiento de los indígenas ancestral o la gente que valore a los luchadores sociales afroamericanos feministas y la gente que valore la creación de ciertas obras artísticas en la sociedad en la calle en lo que se llama bienes públicos el que lava el que limpia los océanos el que lava las calles el que ayuda a los ancianos y no recibe nada de dinero en retribución se le pueda ayudar económicamente de alguna manera la investigación en este sentido Emilia por lo general es muy mal pagada o se están muriendo de hambre y genera mucho estrés entre mucha tensión entre diferentes grupos en el que ven que ese tipo de investigación alguna persona diría yo no me gusta esa investigación ni sé de cuál dice pero muchas personas dirían no estoy de acuerdo que el dinero que se debería o se podría dar para la educación de los indígenas para evitar que se mueran de hambre para comprarles medicinas para crearles carreteras para crearles programas de alimentación ese dinero que se dé para los indígenas de Chiapas ahora se le dé a un grupo parasítico académico que le gusta investigar sobre temas que no tienen impacto en ningún lado hay investigación sobre la historia del polvo hay investigación sobre la historia de la homosexualidad racial en el siglo 13 de Malasia hay investigación virtualmente en toda la facultad y academia de lenguas hispánicas y extranjeras de la UNAM y de las universidades públicas que no tienen retribución hay muchos poemas y libros de poemas que la verdad son muy malos hay mucho teatro que yo los quiero emocionalmente pero te hieren los ojos de verlos entonces el valor es personal y al tratar de objetivizarlo genera estrés entre diferentes grupos que diría yo no le quiero querida Emilia hay alguien que le va a decir yo Emilia yo no le quiero pagar nada porque es muy mala investigadora o que diga igual y su investigación es buena pero yo no le quiero pagar de mis impuestos o puede que alguien diga es buena investigación y es interesante pero ahorita mi familia está sufriendo por el coronavirus y quiero mantener yo mi propia estabilidad en mi casa y no la de Emilia entonces se vuelve subjetivo y al ponerle y al forzar que los impuestos paguen los intereses de Emilia hay muchos grupos que van a empezar atacar a Emilia entonces una de las características principales es que todas las relaciones van a ser voluntarias y consensuales y a quien le guste el trabajo de investigación de Emilia lo va a pagar y subsidiar y a quien no le guste o no le interese o ni siquiera o Emilia no se puede vender correctamente pues no se lo van a pagar esto a grandes rasgos va a matar a muchos de las profesiones inservibles por eso es que yo me burlo tanto de los académicos de ciencias sociales de humanidades de economía de ciencias políticas y digo van a va a generar desempleo porque las herramientas de trabajo que tiene alguien que estudia ciencias políticas te va a matar de hambre nunca vas a conseguir un trabajo todo el trabajo que consigues es de parte de las organizaciones gubernamentales que existes pero si la gente dice no yo creo que toda esa facultad toda esa secretaría no se necesita vas a acabar desempleado mañana y para eso por eso es que también las academias y las universidades suelen ser los principales enemigos del libre mercado porque el libre mercado permite da la posibilidad de que las transacciones sean libres entonces yo fui a comprar este micrófono libremente estos estas bocinas libremente esto de aquí libremente esta computadora libremente esta estas plumas libremente esto es libre mercado estas audífonos libremente pero yo me opongo al 500% en la existencia de todos los programas de desarrollo nacional de México y de América Latina y de lo que sea especialmente los de tecnología porque yo sé cómo esto crean unintended consequences consecuencias no intencionadas y consecuencias opuestas y adversas de lo que hay quiero compartirle para ya terminar esta plática muchas gracias a toda la gente que se quedó con nosotros uno de los ejemplos de lo que se llama la teoría de las cobras o el problema de las cobras en India entonces el gobierno británico identificó que habían cobras en las calles de la India de Nueva Delhi y dijeron los administradores británicos no es seguro que existan cobras en las calles como serpientes serpenteando porque pueden agarrar a los niños generan suciedad son peligrosas problema cobras solución acabar con las cobras entonces lo que hicieron los británicos fue empezar a pagarles a los habitantes de Nueva Delhi y de la India 100 dólares estoy inventando el nombre la cifra 100 dólares por cada cobra entonces intentando que existieran cazadores de cobras todo parece lógico para un burócrata un político o gente o un académico ¿cuál es el problema? que los indios empezaron a crear granjas de cobras dentro de sus propias casas las mataban y se las entregaban a los a los policías británicos generaron un incentivo para decir ah cabrón si yo encuentro cobras en las por cada cobra que mate me dan 100 dólares ahorita en chinga agarro una empiezo a reproducirlas tan rápido como pueda consigo 50 80 100 120 200 lo que sea las agarro aquí las mato se las doy y me dan dinero así en putiza entonces el gobierno británico lo entendió y dijo ah estos cabrones me están creando cobras a mis espaldas ya no les pago ni madres ¿qué pasó? que de las mil cobras que habían en la ciudad se generaron 50 mil cobras y como ya no tenían ningún valor el tenerlas en tu en tu cajuela dentro de tu casa las dejaron salir a todas las cobras ¿qué pasó? el gobierno británico ganó gastó millones de libras esterlinas en matar cobras sin matar sin resolver el problema y de tener mil cobras acabó con 50 mil cobras este mismo ejemplo es para explicarle cómo la ley fintech de México está matando el emprendedurismo las leyes que existen en México para la protección del consumidor se tienen que regresar y decir ¿cómo es que el consumidor tiene que protegerse del gobierno? ¿de qué manera yo como creador emprendedor startup tengo que protegerme de las idioteses que los gobernantes que los burócratas yo hablo con ellos el fin hace como un mes me reuní con la directora de tecnologías disruptivas de aquí del gobierno de Jalisco una cosa si es una mujer estudió conmigo la prepa como amiga no puedo dar el nombre pero y hablé con ella y dije chingue a su madre así 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 nos van a acabar van a matar a todo el ecosistema con sus interminables peticiones violentas para que controlen la economía de cierta manera no quiero platicarle más no quiero decirle más pero bueno saludos desde las vegas muy bien charles valdez dice cuál crees que pudiera ser el precio del bitcoin en 2021 pues hay que regresar a lo que dijimos en la plática cualquier persona que le dé cualquier número no solamente es un bullshetero y un pendejo profesional pero es una persona peligrosa para escuchar esto genera o sugiere que alguien tiene las herramientas la experiencia el conocimiento los contactos para anticipar cuál va a ser el funcionamiento de millones de variables que cambian cada segundo los precios entre múltiples formas de comodidades y divisas esto es imposible se llama la imposibilidad del cálculo económico ante un libre mercado no se puede ni anticipar ni predecir ni sugerir si el precio de una criptomoneda o bitcoin va a subir o va a bajar el día de mañana o el día de hoy o en una semana o en cinco años uno de los principales problemas es que el socialismo y el izquierdismo presupone una economía planificada es esencial dentro del keynesianismo creado en los años 20 en Cambridge presupone que se puede controlar y que si uno establece que un gobierno establece un control de precios del agua de la gasolina de las computadoras o del pan lo puede establecer también del petróleo o del bitcoin y se generan leyes que prohíban a las personas que el precio de la de la leche sea más de 20 pesos el gobierno prohíbe ya que lo agarramos lo metemos a la cárcel que genera mercados negros y establece políticas que cualquier populista y profesor del TEC de Monterrey establece que pueden establecer y que van a controlar el precio del petróleo hemos visto que es una pendejada no hay otra manera de decirlo es una pendejada de gente que son profesores y tienen doctorados en economía entonces quien le diga lo que quiero así es cambiarle la mentalidad para que no vaya a cometer el error de algún día bajo alguna circunstancia escuchar a alguien que le diga esto y asumir que esta persona tiene una fórmula que le puede dar la solución cuando es imposible llegar a esa solución el cálculo económico es imposible querido Charles Charles de nuevo nos pregunta ¿cuál crees que puede ser el precio de Bitcoin en 2020 y luego dice en el 21 pues es lo mismo un lenguaje nuevo para mí pero un día será un gran provecho ahora que sea rico no leoliberal está bien pregunta Erwin Carbonell y en el área médica y de la salud ¿qué inversiones se pueden hacer en criptodivisas en el área de la salud? Tengo dos soluciones la solución que más la primera es que no tengo solución porque yo no soy experto en el área médica conozco de manera superficial lo que se llama biotecnología transhumanismo células ELA y el reversimiento retorno del envejecimiento o sea las teorías de la inmortalidad que se están establecidas por José Cordeiro en la muerte de la muerte esto más o menos lo entiendo lo conozco etcétera en el área médica per se el uso de las criptomonedas van nuevamente en el compartir el conocimiento médico que se tiene entre múltiplos pacientes con múltiplos médicos es una forma de base de dato que es distribuida y que permite identificar como le di el ejemplo de los pescados que se van desde Veracruz hasta Chicago si se comete un error en la inyección de insulina o de cierto medicamento quien fue el responsable fue la enfermera que administró fue el médico que lo dio fue el medicamento que se confundió y quien confundió la compra de este medicamento más o menos lo mismo pero para que le digo otras cosas menos aquí tenemos los profesores que hacen las clases sabes de los proyectos en su fábrica de energía solar y bitcoin la energía solar es muy importante porque te permite descentralizar el proceso de creación de energía y de electricidad todas las celdas solares lo que van a permitir en un futuro es la autosuficiencia de la producción casera o sea las hidropónicas y las formas de crear tanto agricultura como cualquier tipo de electricidad que necesites está centralizada por múltiples compendios de energía eléctrica que suministra este tipo de energía en países como de la ex Unión Soviética como Polonia Bielorrusia Moldova Ucrania hay un problema porque mucha de la electricidad es proveniente del gobierno y de las compañías rusas lo cual genera múltiples problemas geopolíticos porque si te opones al gobierno de Putin te pueden cortar el suministro de electricidad o de agua o de cualquier cosa por motivos políticos cuando se generan estos mecanismos de celdas solares son baratos son individuales pueden ser instalados relativamente fácil aquí en México digo aquí en México yo me acuerdo que investigué este año una celda solar te costaba unos como 75 mil pesos para una casa habitación que te retornaba el ingreso como en como en 5 años o en 10 años pero hay muchas celdas solares que se utilizan en San Francisco por compañías de San Francisco que te otorgan que son como se dice cargadores aquí son como cargadores a ver si tuviera uno aquí imagínese que es como de este tamaño una cosa así que luego la abres y se mantiene y son como como las alas de Batman que reciben electricidad y tú lo puedes ir cargando así tan 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 para llegar aquí a algún lugar a acampar a Sonoma o algún barrio alguna parte de de algún parque donde haya agua y la gente está nadando y están jugando los niños y conectas aquí tu forma de electricidad para que tus blankets estén calientitas para que tu computadora tenga internet fácil y rentable para que tengas electricidad con los light bulbs y etcétera etcétera entonces los criptomonedas aquí ¿en qué sirve? pues en que la electricidad que vayas a tener aquí y que generes tú en tu en tu panel solar no se puede guardar por mucho tiempo la batería es el principal problema entonces si tú aquí recaudas pon tu 20 horas de laptop solamente te va a durar dos días a los dos días al siguiente día igual y ya nomás son 12 horas o 10 horas y a los dos días ya son 5 horas y a los tres días son 2 horas o nomás una hora en otras palabras la electricidad no se puede almacenar entonces se tiene que vender y la forma de venderla es utilizando un protocolo de blockchain que utiliza smart contracts para que tú se lo vendas al güey que quede por ahí cerquita entonces la familia de los González se lo vende a los Hernández y si a los Hernández les sobra se las vende a los Gutiérrez y se los vende a los etcétera etcétera esto puede funcionar no tengo la verdad no tengo información si ya funciona si hay ejemplos que funcionan pero teóricamente en redes que estén estables en una comunidad puede ser una comunidad rural de no sé si de Chiapas o de Oaxaca pero una una comunidad pobre de ingresos bajos se pueden utilizar estos mercados de venta y compra de electricidad del güey que tenga más electricidad con el güey que tenga menos electricidad estas tecnologías de criptomoneda tienen relación con el aceleracionismo y no se requiere una ruptura violenta con el sistema con chingados están diciendo aquí ay Dios mío yo trato de contestar todas las cosas pero esto que tiene que ver o sea a ver a ver vámonos desde acá el que es el aceleracionismo no sé qué significa me imagino que significa acelerar algo la globalización pero qué tipo de globalización los ataques de terroristas islámicos hoy en París o la globalización de que más mexicanos puedan utilizar tecnologías disruptivas y puedan estudiar en extranjero la globalización en qué sentido el acelerar las cosas per se pues no necesariamente es bueno si los carros de 1910 eran carcachas que no daban a 10 más de 20 kilómetros por hora pues hay que acelerarlo para que un carro pueda dar más pero si el aceleracionismo va a generar que todos estén manejando a 2000 kilómetros por hora sin poder y esto sea peligroso pues el aceleracionismo no es malo esas doctrinas no existen pues una ruptura violenta con el sistema económico neoliberal acuérdense que solamente el socialismo el izquierdismo la democracia y las teorías de democracia liberal son formas de violencia yo no creo que exista el neoliberalismo pero voy a llamarlo el capitalismo por definición el capitalismo tiene que ser pacífico yo todos nosotros identificamos cuáles son nuestras necesidades y al utilizar mecanismos pacíficos voluntarios y consensuales hacemos una transacción monetaria para comprar otro tipo de productos o servicios ya sean peras y bananas o pueden ser mausas y plumas eso es el capitalismo el socialismo nos obliga a pagar a programas sociales que en muchas ocasiones estamos en oposición yo le expliqué como estoy en oposición de la mayoría de los programas de desarrollo nacional ojo no dije quiero que llegue el PRI para que reemplace al PAN para que posteriormente llegue Morena y luego llega el partido del trabajo con el partido verde yo dije todos los programas de desarrollo nacional deben ser eliminados debemos de reducir o matar al estado tenemos que atacar a todo el estado no dije pongan mis políticas sociales o pongan a mi gobierno o pongan a mis a mi ideología social pública lo que sea para oprimir a otro grupo de personas dije acaben con la opresión el socialismo es violencia y opresión porque no tienes posibilidad de escapar de él en los peores casos crean campos de concentración como el nazismo como el estalinismo como Pol Pot todos los experimentos de socialismo han fracasado es de acuerdo a Christian Nimitz la doctrina que nunca muere ha fracasado en todas las partes del mundo que le has puesto socialismo fracasa épica históricamente pero la gente sigue queriendo esto porque cree que muchas cosas entonces lo que tiene que acabar son los sistemas de violencia que es el socialismo para que estos sistemas se impongan la pregunta es lo mismo que tienes en la cabeza ideas que no se conectan por viajar mucho y no aprender nada algo que se me hace muy interesante de la sociedad mexicana es lo que se llaman ataques ad hominem a la persona y no a la idea o sea muchos si no es que la mayoría de los ataques que se tienen a personas futuristas son por sus características raciales sexuales nacionales étnicas etcétera se les ataca por haber viajado como si el haber viajado per se sea negativo como si al contrario no generara nuevas experiencias nuevos lentes para analizar las cosas nuevas personas que hayas conocido nuevos idiomas si puedes pensar en árabe en italiano en ruso y en japonés y por lo tanto te inmerses en esas culturas no hayas aprendido nuevas herramientas que te permitan correlacionarse y entenderte mejor con otras personas pero el viajar per se es negativo de acuerdo a muchas personas y la pregunta y las ideas no se conectan entonces no es necesariamente los ataques a una y ni siquiera la posibilidad o decir este este problema el problema que mencionas creo que es erróneo por algunos motivos sino simplemente el ataque per se como existe en per se se me hace muy interesante súper súper curioso como como en México los ataques ad hominem que se hay una senadora aquí en México que está gorda o diputada no sé ni quién es creo que es de izquierda y que se le ataca por estar gorda creo que no me acuerdo del presidente de qué país dijo que las personas que más daño le han hecho a México son los que estudian economía en el extranjero esto creo un problema porque el estudiar una ciencia ya sea biocultura o historia de la homosexualidad no tiene nada de malo no genera es neutra el estudiar economía es neutra lo que sugiere es que estudiar economía en el extranjero es malo esto es muy pero muy pero muy peligroso es el origen del fascismo el establecer que una disciplina está mal el que entiende economía está mal y el que estudió en el extranjero y se asume que el extranjero es una comunidad monolítica inmovible eterna idéntica donde todo el extranjero es igual a mí me genera mucho interés porque se sugiere que universidades como Oxford Cambridge MIT que yo yo he dado cursos ahí son de de neoliberales y yo me ataco de risa digo ¿y dónde están? digo presénteme a los profesores a los académicos a las asociaciones a los estudiantes que explícitamente se digan capitalistas yo soy capitalista lo digo pública y descaradamente pero no hay digan en México cuál de todos los políticos apoya un libre mercado desregulado descentralizado sin impuestos eliminando todas las secretarías o todas las que puedan privatizando todo ¿cuáles son esos grupos de políticos en México? yo no los conozco y le pido a ver escríbanme escríbanlo aquí escríbanlo aquí pongan esta persona promueve no la privatización de mi negocio no la privatización de todo la eliminación de todos los impuestos entonces México vive peleando contra fantasmas que no existen y se los digo a todos los amigos de la gente con las que refiero es que es un capitalista ah muchas gracias déjeme platico con él y voy a platicar con él y es otro socialista nadie que conozco en México pide eliminar la economía mixta piden el comunismo el fascismo el socialismo sí pero no piden lo opuesto todo mundo está a favor del control del estado yo creo que soy de los muy pocos si no es que es el único a ver aquí estoy viendo las redes sociales dicen los panistas Daniel Aragones pues es que denme nombres o sea el pan es una organización socialista de izquierda socialista bella dama ¿en dónde? ¿quién es bella dama? Salinas Salinas ¿quién? o sea denme ejemplos pues dime o díganme en qué momento existe algún personaje que se hable de cierta manera la verdad es que no los conozco Dante lo tuyo es ganas de fregar yo creo que sí la estructura y la superestructura de la teoría de Marx que como dice Julia nunca ha tenido éxito en ningún lugar del mundo yo tengo yo antes era marxista por si no lo sabe o sea yo era comunista marxista leninista trotskista latinoamericanista hasta que me di cuenta que el marxismo lleva a los campos de concentración masivas a Auschwitz y a Treblinka y que no es muy interesante la economía no es una ciencia pues en efecto para la gente que apoya al gobierno de México pues no es una ciencia para muchos de ellos el socialismo no ha sido aplicado en la realidad a ver vamos a poner Cuba no es socialista Vietnam no es socialista Venezuela China Rusia no pusieron un muro en Berlín Ucrania Hungría Serbia toda la disolución cuantos ejemplos cuantos millones de muertos tienen que haber para que la gente diga las ideas eran buenas iban adelante estaban avanzando pero la realidad es que la clase política fue cooptada los capitalistas impusieron ciertas ideas y no pudo avanzar cuantos millones de muertos tienen que haber hasta que se entienda que las políticas de izquierda generan genocidios pero la estructura y la superestructura son muy importantes porque genera la estructura es la la capacidad productiva de las infraestructuras de los sistemas operativos físicos y la superestructura es la mentalidad y la percepción que tiene el obrero y el trabajador sobre su capacidad de ascensión social más o menos y veo que esto es muy prevalente porque hay mucha gente que nace que su su estructura socioeconómica en la base de la pirámide genera ¿cómo lo digo de alguna manera? ¿cómo lo digo de alguna manera? el cambio de la superestructura es más importante que la estructura en nivel individual el que una persona crea que algo es posible es más importante de los medios de producción que esta tenga el que una persona entienda que uno tiene que tener un mentor un coach que trabajar en tecnologías disruptivas tiene que empezar a invertir tiene que empezar a mejorar su vida tiene que encontrar ciertos mecanismos para ser más feliz para ser más autónoma para ser más independiente que vea al dinero como algo deseable y positivo es más importante que el dinero y los recursos que tenga para llegar a esto como dice mi papá hay gente que tiene un barquito y viaja todo el mundo y hay gente que tiene un crucero y se queda ahí atorado entonces muchas personas empezaron desde la nada y salieron al mundo a conocer a viajar a entender a tan 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 estando hiper jodidos y hay mucha gente como el 90% del TEC de Monterrey que tienen un chingo de dinero de Baruch sus papás tienen esto trabajan en la secretaría y nunca salen peor aún el mejor ejemplo de estructura y superestructura es la comunidad el galut mexicano el galut significa el exilio mexicano son los que viven al exterior afuera los mexicanos inmigrantes no hablo de la clase baja la clase alta que vive en Londres en Cambridge y en Oxford son una vergüenza son una bola de idiotas así se los digo a todos porque salieron de México para vivir en pinche México salieron de Aguascalientes y se juntan con puros aguascalientenses y guanajuatenses y jaliscienses que viven dentro del territorio de Reino Unido son las comunidades mexicanas que están en París las comunidades mexicanas que están en Italia los mexicanos que hoy están viviendo cinco años viven en Arabia Saudita y cinco años viven en China y cinco años viven en Israel y los cabrones no aprenden el idioma son una vergüenza no aprenden el idioma porque los cabrones nomás se quedan dentro de su propio círculo mexicano son todos son todos es yo me ataco de risa cuando voy a las a las fiestas porque están mis amigos o porque estoy en LSI y me voy a mi exnovia trabajaba en la London School of Economics entonces iba a recogerla en la noche y decía vamos a un bar nos íbamos a George de la London School of Economics o me iba a Cambridge o me iba a donde sea y encontraba mexicanos que llevaban cuatro años viviendo en Londres y los cabrones nomás la mitad de sus amigos eran mexicanos y su comportamiento seguía México sus mensajes seguían hacia México su idioma preferible seguía siendo el español mexicano y cinco años después se regresaron a México y fue un periodo en donde estuvieron nada más en Inglaterra y ya se regresaron son una vergüenza son una vergüenza esos mexicanos que son casi todos yo diría pero bueno eh que vocerrón Julio tirititito tirititito el capitalismo rapaz genera más muertes diariamente al enfocarse meramente en las ganancias y no en el bienestar de la gente por eso tiene que ver con controles porque sus accionistas solo ven por el ROI eso es ideal así es como debería funcionar no funciona pero eso es lo ideal genera muertes diariamente al enfocarse por ganancias a ver ponte a mi teléfono bueno esta es una raqueta para matar moscos ajá con esta raqueta yo la le prendo ajá y si se me se me viene un mosco le hago lo mato así gracias a esta yo pagué como 100 pesos por esta raqueta bajo la definición del que el capitalismo rapaz genera muerte pues ojalá y le genere muchas muertes a los mosquitos porque para eso es lo que estoy pagando yo no soy 100 pesos más pobre por haber adquirido esta raqueta no fue un robo que el güey de la calle que me vendió ganó esos 100 pesos y yo perdí esta forma de valor de propiedad de integridad fue un intercambio como todo en el capitalismo que es voluntario porque él no me obligó es consensual porque yo sé lo que estoy pagando es entre adultos no es como si le vendiera a un niño de 15 años o de 12 años un bebé que no tiene que no ha adquirido la capacidad mental para hacer esto yo soy más rico en mi vida íntegra holísticamente cuando tengo la capacidad de tener este esta raqueta para que los moscos en la noche los pueda matar este es un libro de Olga Warnat costó 100 pesos o 500 pesos no sé yo soy más rico aprendo más leo más practico mi español entiendo me voy a la noche a dormir leyendo y soy más rico cuando tengo cuando tengo esto fue una relación voluntaria y consensual con la librería que le pagó a Olga Warnat por publicar este libro para que eventualmente me lo vendiera 200 pesos yo no perdí 200 pesos yo soy 200 pesos más rico gracias a este gran libro cuando el capitalismo se enfoca meramente en las ganancias y no el bienestar y no el bienestar de la gente Olga Warnat creó un producto que se enfoca en el bienestar de la gente esta raqueta está enfocado en el bienestar de la gente el que creó esta libreta en donde puedo hacer mis apuntes se enfoca en el bienestar de la gente el que creó estas cosas estas plumas se enfoca en el bienestar de la gente el socialismo es genocidio el capitalismo es paz tranquilidad voluntariedad voluntariedad y una relación que necesariamente tiene que ser benéfica para las dos partes si no no existiría si esta raqueta me la venderían a 200 mil pesos no existiría esta relación de compra y venta si esta libreta me la vendieran a 2 mil pesos no existiría esta relación y yo no compraría la libreta a 2 mil pesos si esta pluma costaría 5 mil pesos tendría que identificar es una pluma de Mont Blanc que lo vale o es una pluma de Crayola que no lo vale por lo tanto el precio de esto es como 50 pesos mientras hay plumas de 5 pesos que son las Vic y hay plumas de Mont Blanc el pueblo determina el precio por eso hay ocasiones en donde un Ferrari cuesta 5 millones de dólares y el Honda Accord cuesta 300 mil dólares y el bochito de abajo cuesta 50 mil pesos alguien puede hay otra de las cosas muy interesantes de la izquierda no entiende de economía punto pero cree que el mercado no se autorregula esta es una botella de agua vaya a vender esta botella de agua a 500 pesos aquí lo espero ¿por qué? porque nadie le va a comprar la pinche botella a 500 pesos ¿qué pasa? si está en un estadio de fútbol probablemente cueste la botella si en el Oxxo te cuesta 20 pesos igual en el estadio te cuesta 50 pesos igual en un restaurante muy caro te cuesta 120 pesos y si se está muriendo de sed en el en el desierto de Sonora se la pueden vender a mil pesos la principal diferencia entre el socialismo y el capitalismo fue establecido en 1870 con lo que se llama la revolución marginal donde se comprobó como por decimanovena vez que el socialismo genera genocidios y se hizo la se cuestionó la teoría básica del marxismo que es que el valor es objetivo por eso es lo que lo que le decía a Emilia que decía es que yo quiero investigar y mi valor como investigadora tiene tiene que ser aceptado por el mundo por el pueblo no el valor es subjetivo hay quien le va a pagar por su investigación y hay quien no va a estar de acuerdo con que se le pague por su investigación es subjetivo que vale más un diamante o una botella de agua los socialistas establecen que el valor se le da se le da por la utilidad el agua tiene utilidad el agua genera la vida el diamante no usted puede vivir sin diamantes igual y nunca ha tenido un diamante no le va a pasar nada entonces ¿por qué un diamante vale más que el agua? oh 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 error 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 esta agua en este contexto no tiene virtualmente ningún tipo de valor esta agua para los migrantes que están en el desierto de Sonora con Arizona puede significar la vida o la muerte y pueden llegar a pagar un muy alto precio por esto y pueden intercambiar un diamante por un vaso de agua es economía la izquierda no entiende de economía no va a entender de economía no puede entender de economía cuando usted se acerca a Bitcoin va a empezar a entender economía y va a preguntarse entonces ¿qué chingados le da el valor a Bitcoin? o sea dinero digital de la nada ¿tiene valor? sí ¿por qué? vamos a explicarlo ya con esto nos vamos el Bitcoin tiene valor por las siguientes razones la más importante es porque es Sound Money ¿cómo se dice Sound Money en español? me imagino que ni siquiera tiene traducción porque no existe el Sound Money es aquel tipo de valor que adquiere un símbolo que puede ser un papel una banca de nota una tarjeta de débito unas conchas para intercambiar el sistema RFDI cuando se intercambia por un valor o un servicio esa simbolización existía en la edad media en Inglaterra y en Francia con los guilds no sé cómo se diga en español pero con las asociaciones de trabajadores que ellos empezaban a producir pescado empezaban a producir piel y empezaban a producir diamantes y entre ellos mismos creaban su propio dinero entonces en los 1850 en California cuando se descubrió el oro la gente dijo ah hay una nueva forma de tener dinero vamos a crear otra forma de dinero y de valor lo que le da el valor a Bitcoin es una combinación mediante la encriptación que genera bloques que son universalmente visibles y que están arrumbados en todas las computadoras de todas las personas que han tenido blockchain y el sentimiento social popular de que esto tiene un valor de acuerdo a Sound Money no sé qué tanto me expliqué pero bueno muchas gracias a todas las personas ya vamos a terminar esto muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros nos gustó mucho me gustó mucho estar platicando aquí con todos ustedes muchas gracias a Francisco Toledo gracias a Ángel Sardinia gracias a Gianni Rosas reporte Magui muchas gracias el Tino Network le agradezco Jaime Martínez muchas gracias Goliath de nuevo Jaime Martínez otra vez JM muchas gracias Mark DB y a todas las personas que tenemos muchas gracias por haber acompañado habernos acompañado en este tiempo ojalá y haya identificado las mejores partes de Bitcoin las peoras partes de Bitcoin y le pregunto es para usted algo deseable entender este sistema de Bitcoin usted lo utiliza para ganancias para profit o es la puerta del emprendedurismo del futurismo que le va a ayudar a entender las tecnologías disruptivas la innovación un sistema económica que no se basa en el genocidio o en el socialismo como es que usted va a utilizar Bitcoin ha empezado a invertir déjenos su like conecte con nosotros en julio alexo en nuestras redes sociales y vamos a estar viendo con ustedes la siguiente semana muchas gracias ya son tres horas con ocho minutos casi 190 minutos de plática muchas gracias a usted que le vaya muy bien muchas gracias muchas gracias